Gracias por ver el video. 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 No se indicó, no se contestó y ahora hay 17 personas. A esto sumo, que hoy pueden estar bien vecinos, una buena noticia que haya vecinos para que se junta también este reglamento, que es el primer medio hora puede intervenir. Pero teniendo en cuenta que hay 17 personas, ahora en este momento estarían ocupando el lugar de otros 15. Porque ponen en Texas dos o tres más para el tema del equipo, de filmar, todas esas cuestiones, tienen que ser quizás dos o tres personas asistiendo. Ahora bien, el resto, el concepto de qué y por qué validamos. A mí también me encantaría que mis asesores, que en general son todos vecinos, que me asesoran en cuanto a la situación del barrio Padre Mujica, también me pudieran acompañar. Porque no tiene más peso la autoridad de aplicación que un consejero, o que una comunera, o que la defensoría, o sea, si la defensoría viene con 16 personas, ni la comuna viene con 16 personas, nadie viene con 16 personas. No entiendo por qué razón se impone, aparte de medio de una pandemia, esta cantidad, en qué artículos se avalan, por qué razón esto se sostiene. Y quiero decir que esto está violando la institucionalidad, tanto de quienes venimos y cumplimos con la ley, como aquellos vecinos, que quiero contarles a todos, que hubo 42 vecinos que querían participar, se sortearon 10, me alegro que haya podido haber venido 10, que a su vez, que al consejero pueda traer un vecino. Bueno, ahora bien, esos otros vecinos que no pueden participar, todas estas personas no estuvieran, podrían estar sentadas, serían más cupos para los vecinos. Y es más, como no eran 200 personas que querían participar, exactamente 42, con dos reuniones de estas, podríamos hacer que todos los vecinos que tenían la voluntad de participar, pudieran participar. Para hacer dos reuniones, hoy, el viernes que viene a hacer otra, o después ponemos otro día, y cumplimos con la voluntad de cada vecino, con el espíritu y con la ley, de que todos los vecinos que quieran participar en la primera hora, en la primera media hora, puedan hacerlo. Entonces veo que se viola, sistemáticamente, porque la presencia de tanta cantidad de miembros de la Administración Social-Urbana no es de ahora, viene hace rato. Entonces digo, en este momento en que bloquean la participación de los 32 vecinos que no pueden entrar, veo que hay más personas que no sé el concepto de qué están, sentadas acá, quiénes son, y mismo, digo, con todo respeto, Daniel y Diego Fernández, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar ahí, está Tomás ahí también, digo, a ver, que siguen ponen de acuerdo. No pueden venir 16, yo no traigo 16 personas. En ese punto somos todos iguales. Entonces les pido que todos los vecinos, todos los consejeros, respetamos las instituciones. Ustedes tienen que dar el ejemplo. La verdad es que es inexplicable para nosotros el ánimo de su intervención, Sofía, una vez más, presentar un relato como el que le estás haciendo, creo que no conduce absolutamente a nada de lo que venimos a sembrar. Me dejás, me dejás hablar, yo no te interrumpí. Por favor, lo único que te voy a pedir hoy, hoy, es que no me interrumpa a mí en el mismo cambio. Pero lo que voy a pedir es que se pongan de acuerdo, tiene que hablar, porque si no me hablan 16, con trabajo. Gracias, claro, bueno, solo. Quiero que no se puede. Bueno, es la historia, es la historia de aquí de diciembre, son tus interrupciones, tus frenos al trabajo. Realmente entendemos que de parte tuya no hay una vocación por trabajar, esto es un tema, la participación la venimos trabajando. Hoy consensuamos que vengan los vecinos que participan en el sorteo, que los consejeros puedan traer a un vecino o vecina más. Esto que estoy diciendo yo no lo impuso a nadie, se propuso en sesión y está sujeto a próximas adicciones. Y el único sentido de que haya personas de parte de la autoridad de aplicación tiene que ver con viabilizar las sesiones. Estas sesiones, a diferencia de usted que representa la comuna, nosotros tenemos que presentar. Nosotros tenemos que, en este caso, hacer una presentación informativa de lo que es la operatoria de cambio, está el equipo de legales. En este caso, hacer una presentación como compromiso de lo que es hoy, de estructura para el barrio, está el equipo de órganos. Y somos parte de un equipo. Y para poder viabilizar esta sesión es que asistimos como representantes de la institución justamente que tiene esta responsabilidad. Que es bien distinta que la responsabilidad que tiene usted como comunera. Entonces, si nosotros vinieramos una sola persona, no hay acta de la sesión, no se transmite en vivo, no hay implicaciones técnicas, pues no tiene ningún tipo de sentido que la persona. Usted no puede modificar la ley, Danilo. Usted no puede modificar la ley. No, no, estamos modificando. Estamos modificando la ley de él. Si usted cree que estamos mirando la ley, lo dice la ley. Si usted cree que estamos mirando la ley, haga la acción que corresponde. O que considere necesario, como la acción que está ley. No lo vamos a resolver aquí naturalmente. Yo lo que le pido es, pasemos a escuchar a los vecinos y vecinas. Y eso, si usted quiere que estamos mirando la ley, ya voy a dar la acción. Yo sí que lo decí. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que está. Eso está muy grande. La vecina también. ¿Quién le conoce? En este momento, por ejemplo, no le conoce. Agradecemos su observación. No, no, dudo que le agradezca porque en general no agradece nada de las propuestas que nosotros hacemos. Pero al margen de eso, ahora, hasta en mis internaciones, yo cada vez que tengo que intervenir, cualquier persona que tiene que intervenir, también tengo un equipo y no traigo 16 personas. Ninguno de ustedes tiene más autoridad que una ley. No has traído 16 personas, pero me entiendo, has traído 100 personas. ¿Qué pasa si se ve? ¿Qué pasa si se ve? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa si se ve? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, no sabe perfectamente que eso es lo que dice la ley. La pregunta es que hasta ahora llegamos a 10 minutos de conversación donde no habló ningún vecino. Estamos discutiendo un tema que yo le digo por respeto a los vecinos y vecinas que vinieron. Realmente tenemos que ir a escuchar a los vecinos y vecinos para decirlo. Gracias. Dejo asentar mi inquietud y por respeto a los 32 que quedaron afuera. Nosotros venimos a estar tomando el tiempo para escuchar lo que pasa y los vecinos vinieron. Pasamos entonces a escuchar a las vecinas y vecinos. Por favor, si quieren ir levantando la mano, tomando la palabra. No pueden entrar, están en el estado. Y estamos escuchando. Por favor, ¿se pueden entrar? También esto, por favor, lo van a parar y lo van a estar en el estado. Sí, están haciendo la cola para entrar. Pasamos a escuchar si alguna vecina quiere iniciar con el uso de la palabra, por favor. ¿Cómo es su nombre? Nadie. Nadie. Yo sí agradezco haber sido seleccionada porque en la realidad nunca me enteré de estas reuniones. Si no es por algún delegado, si te dicen. Y nada, sí agradezco. La verdad que no sabía que era tan así todo esto, ¿no? Pero bueno, la gente también. Y algo en relación al barrio que hubieras compartido. Sí, bueno, yo soy del sector 28 y nosotros, digo nosotros, en general, ¿no? Porque especialmente yo no, pero la mayoría de las vecinas están sufriendo mucho por el tema de las covasas y creo que también están afuera. Nos gustaría que haya respuestas porque la verdad que esto es feo vivir así, ¿no? Que no nos respondan nada sobre las covasas, que no recibamos ayuda. Por lo menos el correo está súper abandonado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Yo soy Romina, de la Pada del Parque 31. Bueno, en discurso participé en el sorteo, bueno, en los matos. Bueno, me acerco más que nada por vecina que soy, porque me interesa el barrio y me quiero. Viví toda mi vida acá. Yo no pertenezco a ningún partido político ni la... Me voy a dar la devolución de mi parte y de mi pensamiento y cómo lo he hecho por acá. Lo que estoy... Me interesa participar también porque hay muchas personas que no llegan al río de discapacidad, que no llegan al barrio o también que tienen ganas de participar y también que son los seres, porque siempre les llaman la campana de distintos sonidos. Bueno, está bueno que ahora que podemos participar, es más o menos, y me dicen que si los nueve vecinos se suman acá a las reuniones, este es bueno porque no solamente es mal al pensamiento de personas antiguas, también hay que dejar participar a personas que son pobres y que tienen ganas de que el barrio fluye y que es más o menos de eso. Estoy acá. Mi nombre es... También nunca imaginé que... Aquí estábamos en la reunión, así que estoy medio agradecido con la gente del gobierno que también me llamaron para... Porque un poquito me he sorteado en el parte y me invitaron para venir acá a la reunión. ¿Alguien más quiere? Sí, sí. El vecino es con usted. Sí, está con usted. A ver me invitó una consejera. ¿Ahora o no es tú? Ahora, ahora. Ahora, va a yo. Sí, perdón. Simplemente ahora clasé el primer bloque para que se presenten vecinos y vecinos. Sí, es con esto. Mi nombre es Seracio Viernes. Estoy acá del domomero voluntario del barrio. Hace dos años, va a ser dos años que estamos funcionando. Estamos totalmente legales, inscritos en todos los lugares que tenemos que estar. Y desde hace un año y medio estamos felicitándole a todos los centros gubernamentales y a quienes podrían ayudarnos de parte del barrio a conseguir un espacio físico. Estamos viviendo nada más que un espacio físico. Desde julio del año pasado hicimos las primas presentaciones ante la Secretaría. Estamos hablando ya más de un año. Y que primero una cosa, después la otra, después las vacaciones, antes la fe, la fiesta, después la vacaciones, después la feria. Después hay mucho laburo, después la pandemia y nosotros seguimos metidos a dentro de un transformador de luz donde realmente no es un espacio. Necesitamos, por favor, y no les digo por mí, les digo por los 120 bomberos que tengo que son propios del barrio. Estamos hablando de vecinos que se ocupan de capacitarse. Más los 12 chiquitos que sacamos de la calle que también les estamos prestando a la función. Más el grupo de mujeres abogadas socialmente que también formamos. Más el grupo de mujeres abogadas socialmente que también nos formamos, porque yo fui uno de los centradores. Que nos ayude. Pero eso no es que nos pido hoy. Se lo pedí hace un año a la Secretaría, se lo pedí hace seis meses a la señora. Y no, tenemos solución. Por favor. Es una volvidez. Es una firma. Ya me lo plantearon. Ya me lo plantearon. En enero, en diciembre me dijeron cuando se levantó la feria en febrero, es una firma. Estamos hablando de diciembre. En febrero hice una nota directamente a la comunera. No sé. Cuando termine la pandemia, la comunidad directamente me deriva con la Secretaría, la cual describió ayer, muy amotra de tío Florencia, una genia, pero recién ayer. Mientras tanto, no me interesa con el trabajo de estimado. Horacio, yo te recibí en la comuna. Sí, por eso te lo agradezco. ¿Sabes lo que te hice el pedido? Es la Secretaría la que tiene que responder y a otro lugar. Es la Secretaría la que tiene que responder y a otro lugar. Muchas gracias. Perdón, les pido una cosa. Sí. Te agradezco mucho la introducción, Horacio. Por favor. Y la lejos con la definición. Es más, les digo, ustedes, la comuna 1, hoy, con el sistema de voluntarios que tiene en la Villa 31, esto no lo doy yo, esto se lo hacen bien. Es un ejemplo. Y no lo valora. Horacio, dos cosas. En serio, pues, por lo sé, en catín, un tema que es importante, somos muchos. Sí, ya está, por eso es un... No, 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 pero yo le digo que somos muchos. Y para poder escucharnos, lo que tenemos que ser es respetar cómo usamos la palabra. Me parece que es un minuto antes y que usted tiene que preguntar y que yo, no interrumpamos el uso de la palabra. Ejito, el planteo es tuyo y lo hemos visto desde que ustedes se lucieron ahí en el formato de San Martín, en la ciudad de San Martín. el 9 de septiembre justo cumple un año que se abrió esa calle por lo cual en este año que pasó en menos de un año que ustedes se instalaron ahí la verdad es que sí estamos trabajando para conseguir un lugar justo como estaba hablando con Tomás que tiene problemas con vos también estamos estamos consiguiendo un lugar para que ustedes puedan tener un lugar físico y en ese contexto no vamos a buscar para que ustedes tengan un lugar ¿Algún vecino más? ¿Algún vecino? ¿Algún vecino sí, perdón? Ya no es fuera, no puede entrar Buenas tardes, señor licorio En primer lugar quiero saludar a los bienes del gobierno de la ciudad de San Juan y a los delegados de todos Mi nombre es Pedro, mi nombre es peruano soy cristiano, gracias a Dios soy agradecido y eso quiero decirlo, cabo que no practico bien el castellano pero soy un competidor de la ciudad gracias a este pueblo argentino estoy aquí viviendo 15 años y yo llegué hace 15 años vi en el barrio 31.000 con mi nietos antes, con toda la zona en el cero que yo por favor si me permitan expresar me llenaron a repetir miles de veces porque yo quiero decir con todo sentimiento y llegué al barrio ahí estaba abandonado totalmente sin cloacas, barrios inundados todo un desastre pasó el tiempo cuando los gobiernos anteriores hicieron nada de nada los encajonaban los papeles se olvidaban todos más peleaban por vender o recuperar el terreno todo lo que es del gobierno nacional me entiendo pero así sufrí sufrí hasta que vi una mesa participativa perdón una mesa para la organización auténtica no la otra la otra es apócrita y así lo digo con valentía señores la del señor cuento el señor Cata y la que hay sin la luchadora ahí la campó me corté con ella la compañía en la lucha calle por calle haciendo lucha por aquí y por allá a huelga de ambas venimos al puente de ida hicimos huelga a la señora ida lo acusaron injustamente tantos delitos yo no quiero ya no quiero ni insultar a nadie porque hemos venido a expresarnos respetando la libertad de expresión que hay en este país gracias a la gobierno nacional y a todos presentes entonces me cae aquí se trata de discutir de pelear aquí tenemos que romper el diálogo consensuar conversar y ahora quiero ver profundamente este gobierno de la ciudad yo no soy político a ser lejos si yo fui fui a aquellos años que yo luché mi comunidad por el sufrimiento para el trabajo de la comunidad agradezco profundamente al señor agradezco a los rodríguez por el trabajo que ha visto que al señor Fernández nunca la conocí en persona pero tiene el papel a los que trabajaron por el barrio yo estoy hablando en mi barrio 31 de diciembre no de Güemes porque yo no reto con políticos no ser políticos la política no me da de comer me da de trabajo a mi ciudad de Trabajé algo profundamente ahora tengo ya porque mis nietos son argentinos caminos van para otras las pistas ¿cómo no voy a agradecer al señor que lo han hecho? con el sacrificio ya nos ha acompañado todos los señores por eso que Dios ha bendido ese gobierno no yo no tengo cuestiones políticas ni intereses nada cualquiera república va a entregar una venta que Dios ha bendido y sigamos trabajando también quiero hacer esa mesa de la para la situación ausencia que lucharon ahora está acá agradecer a la señora ahí no tampoco tantos sacrificios que hizo por esa lucha he visto yo en mi barrio en la manzana tenemos avance tenemos ya hasta luz sacrificada pero el señor le hablo profundamente ahí a los señores en lo que considera la caja de viviendas no soy el único de la materia lo entiendo bien esa es la participación de acá los señores que conocen más pero si es justo lo que sea que sea con justicia en cuanto a las infraestructuras que también está en el tema de orden yo también desconozco mucho eso eso va a hacer conocer mi agradecimiento y le agradecimiento a la mesa al gobierno a todos los señores ustedes discutan con honestidad porque ellos dicen que hay que ser justo háganlo sin oportunismo o intereses porque hay políticos que siguen una política vienen de otros sitios aquí a insultar a la historia y eso no es correcto acá le voy a buscar a la comunidad ahora que estamos atravesando la pandemia también quiero ver esa situación del gobierno de la ruta que ha tenido esa abundancia de trabajar con el gobierno que están diferentes políticas por eso estamos vivos y agradecimiento de haber perdido gracias señores muchas gracias por ustedes gracias vecinos por su intervención ¿hay un otro vecino vecino que quiera anotar que haya sido asociado que haya venido a acompañar vecina por favor buenas tardes soy Flores Pinapa de la San Martín también estoy asociada me informa también la consejera Eduardo y yo te doy muchas gracias que no se olviden de las áreas verdes de San Martín que se vio en la parte donde está la veterinaria que no funciona las infraestructuras de la San Martín las infraestructuras de calle en la ciudad la calle 13 que prepara los vecinos no respetan porque en el fluvial lo están conectando todo lo que va de la peruana y las calles las cosas son así que quiero correr por favor gracias 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 reentramos ahí la intervención y después después de la reunión pasamos hacia el campo concreto de la manzana y eso con un marido de salud alguna otra vecina vecino que quiera tomar interrupción en este primer bloque de oradores si no pasamos a la presentación de usted si mantenemos con la reunión porque fue mucha introducción y vinimos por este marzo gastamos una hora que estaba por acá no, pero es importante por ahí si algún otro vecino o vecina quiere escucharse por ahí quiero investigarnos ¿dónde está? bueno yo en realidad veo la representación de todos los vecinos en la cual la parte de la filetaría van ahí te aviso no da más lo ya nomás la vez donde está ahí van a venir a terrorizar los miedos de modos eso es lo que le dijo la secretaría a mi vecino en el vecino me vinieron a preguntarme a mí porque cosas que van a intentar porque yo recibí eso y ¿qué pasó? este no, le dije que me voy porque me queda otra cosa donde van a hacer eso ocurrió en la manzana siendo la gestión de la manzana en la manzana en la manzana en la manzana y bueno y le hablo de la gestión que está debajo de la pista hablamos de otro tema en el cual le vienen diciendo nosotros que no tenemos que salir debajo de la pista porque no podemos ir debajo de la pista porque es un riesgo no nos entra aire es un peligroso y bueno yo no respondí ¿cuál es la ley? nosotros tenemos una ley de nuestros padres que nosotros podemos estar donde nosotros vivimos donde nosotros nuestros cuerpos y donde nosotros nuestra casa y no tenemos como dijeron ustedes que tenía muchísima ley la estrellita con la ley y ustedes repusieron la ley de 119 y ustedes dijeron que esa ley iba a respetar y como ustedes mismos dijeron que van a relocalizar a las personas los que gusten los que quieran la persona que no no entonces ustedes tienen que respetar a esa artículo ley para el 119 no como lo que están haciendo ustedes que no nos respetan ustedes quieren que nosotros lo respetemos pero ustedes no nos respetan le hablo de la secretaría en este caso de hecho cuando yo no sabía hablo de mi testimonio en este tiempo hace años no se veía lo que en la cual era que está pasando ahora recuerdo mucho yo venía de trabajar me acuerdo me entró el señor Horacio Larreta usted señor Diego Fernández y seis compañeros más la gente lo aplaudía al verlos a las personas que entraban detrás se levanten y nosotros ahí las yo no porque yo estoy acostumbrada a ver esto con mil vecinos aplauden todo bueno no se sabía nosotros no sabíamos nada nada de lo que había consejero si sabíamos que había delegado pero no sabía que había consejero para el cual ya había consejero entonces en esta parte le hablo entre la manzana 102 y la manzana 99 lo veo que a media cuadra sale el señor Beto y le agarra y le golpea al señor Horacio Larreta y usted señor Diego Fernández se corrió se hizo un lado los otros seis compañeros yo venía de mi trabajo y yo la defendía al señor Horacio Larreta cuando Beto lo reventó la agarró del cuello y lo reventó las camisas los botones recuerda entonces le dijo le habló en malas palabras que no quiero repetir que fue una palabra una palabra grande le dijo vos no me vas a quitar mi casa le agarró del cuello y le dijo Horacio Larreta le dijo no, no, no que haces el cuello y lo miró está debajo de su piso entonces yo le hablé y le dije yo también estoy de abajo de tu piso vos me vas a quitar mi casa no, 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 no tiene cuidado no y yo les acompañé hasta la comisaría recuerden y mi nombre era recuerden y yo le mentí mi nombre le dije que yo era Carmen Rosa recuerdan la verdad es que no recuerdo su nombre me pido disculpas no recuerdo el nombre que yo siempre recuerdo que lo defendí pero después de la situación terminame corregir cómo fue fue algo parecido a eso pero no no tal cual correcto estamos pasando un trabajo para pasar en el 112 y el 99 y el correcto fue hace varios años exactamente por eso le estoy diciendo hace años entonces yo quiero que usted me dijo la verdad es que un pequeño detalle no estábamos de traje yo no uso trajes hace muchos, muchos años por suerte y Baracio tampoco como ahora con el chino en la bebera no, no, no me hago camisa a Beto lo conozco mucho Beto es un buen tipo pero a veces como nos pasa mucho se a veces pierde un poco la paciencia ese día fue uno de esos días donde Beto estaba nervioso la verdad es que no agarró a Beto la camisa se puso molesto en ese momento y el que me encaró fue a mí yo de hecho estaba con Horacio y estaba con una persona 6 personas más estaba exacto estaba con una persona más y era una persona de un organismo multilateral y crédito Horacio continuó caminando con la persona y con con la persona y con parte de mi equipo y yo me quedé solo y recuerdo que usted estaba dialogando con Beto no, yo lo paré a Beto le dije para no, yo lo paré a Beto pero no, yo lo paré a Beto hasta que junto eras también quiero hablar para defender un poco la imagen de Beto de vuelta mil veces he tenido con Beto diferencias porque tiene a veces actitudes que no comparto y se lo accedió a él lo que sí quiero ver es Beto no lo agarró el brazo de la camisa ni a mí me agarró la camisa sí hay veces que se paga una postura que es un poco agresiva pero nunca hubo ningún contacto físico ni ningún maltrato de parte de Beto hacia nosotros hubo sí para irnos bien a Beto se paró en una posición pero no fue no hubo no arrancó la camisa no nos tocó no arrancó los botones sí estaba molesto y conversamos con él yo me quedé conversando con él pero bueno eso fue una cosa hace tres años ya pasó no más claro no sabía eso pero no pero no pero no termine ahora todo termine perdón vecina termine la historia y bueno y eso es lo que está pasando entonces nosotros trabajamos por fin entonces queremos nosotros que la ley conforme nosotros ustedes lo dijeron de que las personas que quisieran ir a la nueva vivienda se vayan no las personas que no quieran eso siempre lo dijeron ustedes la de 1729 ah bueno de acuerdo bárbaro estamos de acuerdo pero no para que manden a la Secretaría a hacer a estas personas para que tengan miedo que le van a hacer la vida imposible de las personas que no saben porque son vecinos que no participan y no saben de estas cosas que te la van a dar a 202 entonces yo les pregunté le dije esto bueno porque le digo en realidad es por eso ustedes no participaron para defender su plaza pero bueno ya respeto ya está ya los firmaron y se pasan pero esto no me gustaría que haya en nuestro barrio porque en realidad nosotros lo respetamos en otra cosa lo pueden ustedes totalmente en el canje de canje de vivienda de que las personas que no queremos ir a nuestra vivienda de acá se puede ver un canje yo veo que esos del canje que están me parece que es una cosa que hay cosas más prioridades de hacer otras de infraestructura como por ejemplo para hablar con el libro que ya tenemos no estar que ya salieron dos artículos de ley en la cual que no se hayan tan vacunados sobre el descanso que hay eso es mi pedido en lo que estoy leyendo y viendo acá estas copas y los planteo y me parece que ustedes tienen que analizarlo y ver porque hay dos artículos de que salió la 61-31 y la 61-79 no es el estado que está vacunado pero hay un proceso más importante que lo tienen que caminar agradecemos tu intervención vecina si tiene alguna idea más como para la actividad no eso es todo gracias gracias agradecer alguien más algún vecino vecina que quiera tomar la primera parte si no arrancamos la sesión con la presentación informativa acá Danilo es una consulta después los vecinos pueden seguir participando es en la primera es en la primera parte que es la posición general de los vecinos y vecinas por eso digo si cualquier vecino o vecina quiere intervenir o traer alguna preocupación en ese momento después arrancamos la sesión con la parte informativa del cambio y después con servicios para mí allá perdón que ahora va a ir a ti yo soy es el diálogo del sector de la web algunos me conocen en un comienzo estuve y fui invitada para venir a escuchar y nada la pregunta propuesta yo no tengo porque mi sector no está afectado en web pero si quiero saber por ejemplo de las otras horas que va a pasar o sea como es el tema del pago cuando comienza el tema de la infraestructura de luz y todos los arreglos nuevos de la gente que alquila por ejemplo traen ustedes que vive alquilable que nos dice acá que va te invitaron podés preguntar qué va a pasar con nosotros con los infininos si va a haber alguna solución para nosotros porque están en mucho con el tema del caje de vivienda entonces se está corriendo la bola la bolilla por hay varios vecinos que preguntan ellos cómo quedaría bueno gracias si desde ya que son de los puntos que usted planteó tanto canje vamos a hacer la presentación informativa que usted seguramente podrá compartir con su vecino o a través de la transmisión o a través de los documentos y después de la parte informativa de la infraestructura la pregunta personal es que quería saber cómo está el tema de allá de UEMES todavía no se toca o cómo es bueno justamente lo que entre otras cosas tanto infraestructura como la operatoria de CAF tienen que ver con UEMES como parte de todo el barrio porque viste que arreglaron todas las vueltas y yo por mi calle hay o sea no hay mucho movimiento pero sí quería saber cómo sigue eso ahora vamos bueno si les parece entonces vamos a arrancar la sesión por la parte que no se me trae lo hace yo voy a hacer una breve intervención sobre lo que pasó me presento mi nombre es Luciano Zabello vengo como sesor de Javier Andrade Javier Andrade es vicepresidente de escraviamiento de la Comisión de Escraviamiento de la Legislatura que por la ley 6129 está sentado en representación de la oposición en la legislatura quería hacer una breve reflexión y ponerlo en consideración también de los miembros del CGP me parece que no es no es un planteo solamente de una sola persona o algo me parece que es preocupante que si planteamos una cosa en las reuniones anteriores respecto a la participación me parece que está bueno respetarlo ponerlo en consideración porque estamos en una etapa donde la parte del cuidado sanitario depende mucho de lo que hagamos cada uno y cada una de nosotros entonces se puede rever el criterio de participación respecto a la cantidad de personas en una misma sala cerrada digo no se recomienda dejar en sala cerrada con tantas personas y priorizar la participación de los vecinos entonces les quiero ser sinceros dar la discusión de manera sincera y poder rever eso para las próximas reuniones dejarlo instalado y ponerlo en consideración el número del CGP porque si no me parece injusto tomamos la propuesta de hecho de algún organismo en la vida anticipada si les parece al final de esta sección incluimos la revisión de lo que tiene que ver con la participación en la pandemia o sea vemos ahora lo que es canje después hacemos la exposición de servicios públicos y después quedamos como último punto la revisión sobre lo que es la participación si hay que modificar algo con respecto a lo que se hizo o cambiar algo con respecto a lo que venimos a hacer si se parece lo conversamos ahí y llegamos a un nuevo consejo bueno gracias dicho esto vamos a pasar a ver lo que es la operatría del canje cabe destacar que en esta sesión no se resuelve nada esto es una primera sesión informativa sobre un tema que tenemos que trabajar en este ámbito y cuando digo trabajar es poder presentar la información que como borrador se ha alquilado a todos los integrantes del CGP a través de ustedes al barrio para luego poder plantear las distintas posicionamientos en una sesión deliberativa donde cada uno después de haber comprendido o leído el material pueda hacer aportes mira a mi me parece esto esto otro mejor así y demás y después si pasar a resolver una operatoria que es para todo el barrio que tiene que ver justamente con la operatoria del canje voy a hablar de cuatro puntos bien concretos el primero tiene que ver con el marco normativo que es muy importante que todos y todas conozcamos de donde viene la necesidad de armar una operatoria del canje el segundo punto tiene que ver con que significa específicamente la operatoria del canje el tercer punto habla de la creación de los padrones que demanda esta operatoria para que sirve que sentido tiene y el cuarto punto es explicar el funcionamiento de como sería el funcionamiento de la operatoria del canje en el barrio o mejor dicho la propuesta de funcionamiento que es lo que estamos proponiendo para que sea sujeto de revisión el primer punto con respecto al marco normativo hay que ser muy claros con esto estamos hablando de la ley 61-29 la ley que se sancionó desde el barrio y para el barrio y hacemos referencia a tres artículos que involucran la operatoria del canje son tres artículos que tenemos que tener en mucha consideración el primer artículo es el artículo 30 que dice que son beneficiarios de una solución habitacional única y definitiva aquellas personas que estén empadronadas y que residan en el barrio es decir que vamos a estar hablando de una operatoria que va a poder intervenir todas las personas que son se constituyen como beneficiarias de la ley es decir que siguen viviendo en el barrio y que hayan sido empadronadas o que puedan presentar su reclamo también eso es lo importante porque capaz no pueden empadronar pero tienen los papeles para presentar su reclamo y si yo vivía en el momento del empadronamiento puedo incorporarme al barrio entonces esa es la población objetiva toda la población beneficiaria del barrio el segundo artículo muy importante de la ley es el artículo 37 que hace referencia también a la operatoria del canje justamente habla de que se entiende por soluciones habitacionales y cuando trabajamos la ley con varios de los organismos y los referentes aquí presentes justamente definimos que entendíamos por solución habitacional que era el derecho y acá justamente recuperamos que por solución habitacional definimos las viviendas que resulten adjudicadas esto es que un inquilinato o un inquilino no es una solución habitacional para ese barrio en términos de lo que se ve en la ley una solución habitacional se consagra cuando se adjudica una vivienda es decir cuando una vivienda pasa a estar a nombre de la familia con los servicios públicos conectados eso es muy importante y lo dejamos definido en la ley y el tercer artículo que es importante que todos tengamos una referencia para poder discutir después o proponer es el 38 que justamente el artículo 38 de la ley nos pide que en términos de dar soluciones habitacionales dispongamos de una operatoria para el canje voluntario de viviendas entre familias y para ello pide la creación la diga disculpa ¿cuándo se habla de la infraestructura? tengo todos los vecinos ahí afuera de comunicaciones no, pero sabés que yo estoy re nerviosa estoy acá como que mi cabeza está en otro lado y hablamos del canje y fue bien estoy al pedo acá no puedo estar tranquila bueno hablamos del canje y después hablamos de los servicios públicos porque no habla de eso primero ahora vamos a hablar tranquilo no, no, no tranqui porque tranqui para vos que vos tenés donde cagás bien y tenés agua tenés todo nosotros ¿qué? ¿qué tranqui? bueno ahora vamos a hablar del servicio público en tal equipo justamente no, no, no hables de lo que tengo toda la gente ahí que no tiene agua y decís que hiciste ¿cuántos troncales hiciste en el barrio? bueno ahora vamos a hablar vamos a hablar de la luz está bien ahí está la luz pero hay problemas y tengo que salir yo ahora yo soy consejera ahora se acuerdan está la consejera para que vaya a hablar con el vecino y porque ustedes no se hacen cargo que ustedes tienen que hacer que hagan la luz no, pero yo estoy cansada también de eso ni lo entendés tengo a todos los vecinos ahí afuera y yo la otra vez vine y había gente apoyando la urbanización hoy vengo tengo a mi vecino que me ha hablado de urbanización y tengo todos los caños he hecho mierda o sea vos me decís que yo me quedé tranquila teniendo toda la presión que yo tengo no, no, digo tranquila es el sentido que estamos dando de continuidad a la presión en lo que es campo no, está bien dale pero dale continuidad a la prioridad que no tenemos caño no tenemos agua dale a esa prioridad después la alcanja la escritura lo que vos quieras ¿cuándo vas a ver? decime de que entraron 2015 ¿qué hicieron en comunicaciones? ahí quiero escuchar decime adelante de todo ¿qué obra hicieron? ahora vamos a hablar el transformador el transformador ese para que alimente de área manzana y soy la única consejera que estoy ahí he visto como consejera y pf que también es para su manzana nunca está tampoco ¿dónde está el apoyo? ¿dónde está la solidaridad? ¿nos somos compañeros? acá está la consejera porque usted también llegó y ¿dónde está la consejera de comunicación? acá estoy yo la consejera siempre reclamo para los que dijeron ¿dónde está la consejera? ¿dónde está la ayuda? es que en la de caja vamos a hablar del servicio público hablamos del caño que dice que mi vecino se tapa que tengo que estar la 10 de la noche tapando él con una barilla yo y mi marido hablemos de eso ¿dónde está la cuadrilla de las cloacas? de la luz tengo y de las cloacas que yo no tengo la culpa que el vecino se tapa a las 10 de la noche porque los caños te le he hecho mierda como delegada como consejera tengo que salir a poner la cara yo decime hablemos de eso Danilo dejemos hablar de todo el tema de caja que me parece bien por mi compañera Clara también que ella también está en ese tema me parece bien ¿por qué no vamos a hablar de comunicaciones? pero Gaby 2015-2020 no tengo nada hecho ahí tiene razón los vecinos un segundito Gaby recién llegaste a la reunión sí yo re nerviosa yo también vengo a hablar de este tema importante hay gente que estamos acá hace una hora Gaby estamos esperando y escuchando también te entiendo también te entiendo está bien tener derecho también hablaba Pina está bien lo quería decir me siento mal y lo quiero decir la abogada la abogada yo voy a dar lo que yo quiero y voy a decir lo que yo pienso y voy a decir lo que yo vivo en mi sector bueno por favor por favor mirá acá el artículo el artículo 6 la 61-31 imposible para que podamos hablar por el tema de Cante señores ¿me entienden? yo esto el artículo 6 no podemos hablar mientras que esté el proceso de intervención las tierras porque adentro de esto está la 31 ¿me entienden? acompaño apoyo a mi compañera de comunicación ¿por qué? porque lo vivimos con ella día a día entonces por favor escuchémosla escuchémosle a todos los vecinos que están ahí no podemos avanzar sin que le escuche a mi compañera de comunicación por favor le pido empecemos a escuchar a los consejeros ¿me entienden? tienen hecho pelota yo también vengo de trabajar pero no podemos hablar de lo que a ustedes les conviene señor esto 31 esto no podemos hablar acá no podemos discutir nosotros no estamos en condiciones para pagar el paseo del bajo acá lo dice acá lo dice que tenemos que ver nosotros con la ley 69 artículo 6 señora acá tengo mirá acá tengo los planos ¿qué me dice de esto Danilo? explícamelo acá adentro está la villa 31 donde nosotros vivimos Danilo por favor lo que tengo para decirle a ella el canje dejémoslo hablemos de infraestructura lo que está pidiendo la compañera vamos a hablar de infraestructura mi respuesta primero hablemos de eso pero ahora seguidamente de esto se va a hablar de infraestructura no se puede por eso no nos vamos a ir sin hablar de infraestructura por eso yo Danilo mandé por mail lo solicité el otro día hablamos en la reunión a ver todos tenemos derecho pero tenemos montones de problemas disculpadme para acá no se trata de que grita mal que grita menos no tenemos que tener solución vamos a buscar la solución a cambio y a los vecinos que están afuera para todos se les va a dar la solución no es que vamos a estar mintiéndole a nadie pero nosotros en la reunión pues estaba presente cuando hablamos y nos pusimos después a darle calma entonces no empecemos a tratar de que no vamos a hablar de los vecinos que están afuera porque también le vamos a dar la solución porque para eso estamos nosotros porque yo sé que no es así no es que grita mal ni nada hay que hablar bien y escuchar a lo que se está hablando y después todos podrían hacer un poquito si no para qué vinimos pero tranquilo 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 si te escucho te escucho gracias entiendo lo que está planteando entiendo de un punto con respecto a la multa entiendo lo que está diciendo y otra vez lo charlamos cuando estuvimos conversando y entiendo lo que planteás pero entiendo lo que expliqué por ahí no quedó claro pero lo que quiero transmitir la tranquilidad es lo siguiente no es que se va a hablar de una cosa o de la otra lo que vos estás planteando en primer lugar la duda la duda legal que vos tenés que la misma que me manifestaste el otro día que la entiendo que lo bueno que se ve que no fue la explicación clara la duda legal que tenés con respecto a esta ley a este artículo a la obligatoria de la ley que tendría en la tierra etcétera esa duda la idea en parte es darte la información para que vos tengas una mirada complementaria en la tuya y en ningún momento se planteó dejar de conversar en la estructura vamos a hablar de las dos cosas el punto que lo que yo les planteo es lo siguiente si nosotros no seguimos interrumpiendo la sesión lo que va a pasar es que vamos a terminar fracasando todos y no vamos a hablar ni de una cosa ni de la otra entonces tomando el punto que plantea Gaby que planteas vos con respecto a la importancia de hablar de infraestructura de transformador de comunicaciones de servicios públicos y también la importancia de hablar de las tierras yo lo que le propongo es que tenemos el compromiso como grupo más allá de las visiones que pueda tener cada uno de los telefones de volvemos a conversar de los temas si seguimos discutiendo que hablamos primero etcétera y nos interrumpimos mutuamente nunca avanzamos hoy estamos reunidos acá y vamos a hablar de los dos temas no es un tema que no se plante démosle el espacio para que esto ocurra y permitimos que es una sesión informativa nada más no se va a decidir nada se va a informar para que ustedes después en una deliberación puedan decidir es una sesión informativa tengámosla y discutamos de infraestructura que es el otro punto de la sesión es un poquito de paciencia entendiendo por ahí la premuria y la punta de ustedes siempre dan un espacio para que todos los pertenecen un ratito gracias la compañera también con la que va a la compañera a la comunicación que también ha pedido de orden los miembros acá presentes directamente que estamos acá presentes de forma de institución directamente que se va a tratar yo lo pienso así y yo dejé hablar que es tranquilo porque no no está tranquilo pero voy a salir la palabra pero está aquí también yo quiero la palabra pero está en casa que no se quede escuchemos ya terminó ya terminó entonces lo que lo que la consultiva se está pidiendo directamente que también se quede como dicen ustedes se va a ir de acá de esta sesión ¿por qué no habla no no con una mesa paralela para ver el tema de Gaby? yo pienso que acá la negativa que hay es que usted nunca le tome el reclamo de todos los vecinos yo creo si ustedes participarían más con todos los vecinos que van a ser la orden de acuerdo de esas partes para que se les quede que se nos quede porque como el presidente y consejero tenemos cada mes reunión acá adentro pisaba en todos los consejeros y le traen a los vecinos que quieran participar así que no me ven a la pobre de acá que no hay no hay información información tienen pero no tienen solución información tienen pero no tienen solución bueno información tienen pero no tienen solución te corrijo pero yo sé de comunicaciones estoy cansada de reclamar y que no hay nada nada ¿sabes? David a ver para volver a la mesa a la ley la pedida claro como va a los topines que se ocupa en el todo el pedido solo lo que nos vamos a hacer es algo simple que es cambiar el orden de los temas para tener la estructura como para la periodo de la tarde de la mañana como para desoprimir y después lo vemos bastante que es muy importante para muchas familias también por eso le acordamos hay una disculptiva que no tiene sentido para Juntos que es muy importante el cambio pero obviamente hay una impensa que tiene que estar tratando de alguien con el mente afuera que está esperando que se trate el tema probablemente que esto que hablemos no va a resolver no, ya sé que no va a resolver pero se tendría que estar en tema prioridad no te digo resólverme hoy ¿cuántos reclamos hay y no han resolvido? ver tarde después y ver si es necesario hacer una mesa específica para 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 danilo disculpame danilo te pones una cosa que hace rato lo iba a decir pero no lo dije porque la otra reunión no fue la zona que no dejaba participar claro hay reuniones que te dejan pero no hoy vine como vecina de la casa 27 porque a veces no te deja participar el delegado con el consejero no quise hablar por el tema como decía Gabriela hay prioridades yo respeto lo que decidieron anterior vez porque no estuve porque no me dejaron participar pero creo que hay que apoyar en el sentido yo te voy a empezar una obra de la 22 van a volver a volver toda la cañería entonces creo creo que ustedes ya que están haciendo las obras tendrían que tener en cuenta también las prioridades ojo no quiero decir que los bancos no sean importantes son importantes pero creo que hay que relacionar eso un poco digamos porque la verdad es como dice ellos en cargo digamos nosotros estamos acá pero después en las casas las 24 horas como nosotros son los referentes que nos van a venir a golpear la casa ese es el tema yo creo que las prioridades ya las saben ustedes las saben la otra vez ya se habló de las viviendas dijeron no, no después, después y así no estuvieron ahora volvemos a plantear como dice Gabriela temas puntuales dominio creo que eso también ustedes ya saben cuáles son las prioridades creo que usted también un granito podría ¿entendés? porque nosotros vamos a llevar la información igual otra vez primero te había dicho primero y ya sabés que eramos perdón, perdón primero primero después de la casa hagamos memoria bueno a ver No sé por qué lo cambiaron ahora. Los dos temas son importantes, los dos temas se abordaron en la última asesión. Estamos acá para trabajar. No puede ser que alguien por ahí venga, que esté en el rito y de repente se nos desordena. Sí, no podemos trabajar nada. Atendamos las necesidades, atendamos la urgencia, pero nos permitamos no trabajar. Dijimos, vamos a presentar la asesión y formación de cárcel, que liberaremos si hay alguna posición, iremos a la fase de infraestructura y por último, como nacionalizados, revisaremos la parte de participación. Todos los temas se van a atentar y estamos acá para trabajar. Perdimos 15 minutos recién, discutiendo no, sin directo, sí, sí, primero. Para vos es una pérdida de tiempo, para mí me escucha. Digo, en orden de poder llevar la sesión, estábamos haciendo la presentación, Gaby, usted interrumpió sobre un tema que vamos a tratar ahora, de inmediato. Yo lo que pido es... Dale, escucha, escucha lo importante que tienen que hablar ustedes. A ver, escuchamos, escuchamos todo lo importante que tienen que hablar. No pierdan tiempo, Miguel. Ahí dice una moción al Consejo, a los miembros del Consejo, que es esto. Al señor secretario, usted presenta acá, al señor secretario, a la Secretaría de Aplicación, dice la moción del camino de orden, en el cual se trata primero, que voten el camino del Consejo, que se trata de votar si podemos tratar de inmediato de escuro, después trataremos de plantar, que es lo más importantísimo, también, para lo largo, importante. Acompañamos la moción, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, 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 sí. Pero con el compromiso de trabajar. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? A ver, si bien... Castillo, tenía la palabra clara, pero voy a llevar el orden, porque si no se discute en todo. ¿Quién va a hablar y quién no va a hablar? Castillo, levantó las manos un rato y después si querés estar la moción mostró, está bien. ¿Me permiten una cosa, doctor Víctor? Me parece que estamos ante un desafío. Perdón, tengamos una hora de detalle, tengamos una hora de reunión. Yo quiero decir una cosa. La reunión no se frustra, es caminos en los que siento que está conduciéndose. Lo que vamos a ver es la organización y el barrio. Nosotros tenemos acá, en el rol que cada uno de nosotros pueda, porque a todos los que estamos acá, a mí les toca liderar la autoridad de aplicación y a cada uno de ustedes, consejeros, consejeras y participantes de este organismo, les toca la responsabilidad de liderar a otros vecinos y vecinas en este proceso. La verdad es que llevamos una hora donde prácticamente lo único que hemos logrado es confrontarnos con nosotros. Que lo que yo digo es, tomamos un compromiso, que es hablar de dos temas, de cárcel y de infraestructura. Los dos temas son importantes. Asumamos que la infraestructura es más importante. La verdad es que discutir media hora por qué tema debería tratar antes. Si los dos los vamos a tratar, no pareciera ser tan importante. Nos perdimos media hora de nuestras vidas y de discusión para los dos temas que vamos a tratar ahora. Entonces lo que yo digo es, es lo mismo tratar uno después el otro. El compromiso fue, no es nuestro, el compromiso de todo este grupo de... Diego, bueno, no pierdan más tiempo, empezar servicio y listo. Hasta no pierdan tiempo. Bueno, vamos a comienzo. No nos interrumpamos. Si todos quieren, efectivamente, lo tratamos antes. Ahora, lo que digo es, no nos interrumpamos y respetemos el proceso que estamos viviendo. Porque si no, esto se va a fracasar y no vamos a lograr nada. El barrio necesita que todos los que estamos acá nos tengan la manera de trabajar, de respetarnos y de no confrontar innecesariamente. Por favor. No hay problema con eso. Lo que voy a repetir es, no nos interrumpamos y respetemos. Perfecto, pasamos entonces rápidamente a infraestructura para después poder abordar. Por favor, así avanzamos con la inteligencia. Voy a hacer una previsión. Acá le voy a ceder la palabra al equipo de obra de la Secretaría, de nuestra Secretaría, que también se asustó justamente para hacer la presencia técnica y poder dar la mejor información en base al compromiso que se asumió en la última sesión. Así que bueno, agradecer la presencia y ahí vamos pasando la presentación. Muchas gracias a todos. Un poquito más, trabajo en el equipo de obra. Y lo que viene a hacer es contarle la parte de electricidad, de infraestructura de la parte de electricidad. Lo que hicimos y cómo necesitamos ajustar con respecto a la pandemia y a la emergencia para dar mejor respuesta a los cortes de luz que muchos vecinos quieran. Y después en una segunda parte va a hablar Sabina sobre la parte de agua. Entonces avanzamos primero con lo que es la electricidad. Lo que es la electricidad, nosotros estamos haciendo diferentes cosas. Nosotros en los últimos años, los últimos cuatro años, estuvimos haciendo una obra de media tensión. La obra de media tensión es la obra en donde van los cables que transportan la energía en largas distancias enterrados. Esa obra es la obra que todos vieron donde estuvimos haciendo zanjas en las calles y donde pusimos en algunos lugares las cámaras de media tensión, en donde se pasa de los cables que tienen mucho voltaje a cables que tienen menos voltaje y llegan a la casa de todos ustedes. Por eso el primer paso sobre el que estuvimos trabajando para poder tener esta respuesta a la necesidad de la emergencia fue hacer esta obra de media tensión. Entonces, y después al mismo tiempo estamos con las tareas de mantenimiento de baja tensión para que el servicio que hoy tienen pueda seguir funcionando. Así que, lo que nosotros hicimos fue, primero, identificamos en el registro único de reclamos todos los reclamos que ustedes hicieron y vimos cuáles eran las manzanas y las casas que tenían la mayor cantidad de problemas. Para así definir, nosotros pusimos 33 cámaras transformadoras en el barrio. 33 cuartos en donde van transformadores que transforman alta tensión en baja tensión. Esas cámaras son 33 y no se pueden hacer las 33 al mismo tiempo o que hay que previsar para hacer unas ámbitos. Entonces, agarramos el registro de reclamos y vimos cuáles eran las que tenían más problemas. Con esa información, nosotros llegamos a identificar las manzanas que se ven acá con color más fuerte. Identificamos las manzanas 28 y 29 del sector comunicaciones, identificamos las manzanas de Cristo Obrero, la manzana 22 de YPF, las manzanas de Playón Oeste, las manzanas de Playón Oeste y las manzanas de San Martín. Así que, con toda esa información, nosotros hicimos un paso más que fue analizar... Perdón, inmigrantes. Inmigrantes no tenían gran cantidad de reclamos en el registro único de reclamos. No eran de los que más tenían. Todos tenían reclamos, pero no eran de los que más tenían. ¿Cuánto se va a hacer? Todo se va a hacer, pero había que arrancar por un lugar con el tema de la pandemia. Perdón, 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 acá te interrumpo un segundito. Si hay preguntas, dejemos hacer la exposición. Si quieren hacer la exposición de energía, de luz, vamos a la pregunta, hacemos la exposición de agua, vamos a la pregunta. Pero si generamos la interrupción, no nos vamos más y no es conducción. Así que, por favor, así. Yo creo que una cosa que es importante, y es la siguiente. Nosotros como gobierno hicimos toda la red de media tensión para explorar las cámaras que vivieron en todos lados, los cables. Ahora, equipar, es decir, poner los transformadores adentro, lo hacen las empresas eléctricas, el menor y el sur, la corporación geográfica y la licenciosa. Por eso, acá lo que estamos viendo en la imagen, todas estas líneas puntiadas, gruesas, son todos los cables de media tensión que nosotros enterramos en un metro veinte abajo de la calle. Y todos los triángulos que ustedes están viendo acá son las salas, los cuartos en donde van los transformadores que pasan la media tensión a baja tensión. Nosotros analizamos la información de los reclames con esta red de cables que hicimos en el barrio durante los últimos cuatro años. Entonces, identificamos que había algunas cámaras que era muy importante poner los transformadores lo antes posible. Porque entendemos que cuando llega el frío, hay muchos más problemas de luz porque se necesita mucho más de energía. Y cuando estamos todos en nuestra casa sintiendo el aislamiento social y obligatorio, también usamos más energía. Entonces, frente a eso, identificamos cuáles son las cámaras que más nos podían ayudar a prevenir los cortes de luz. Así que ahí identificamos el lado de eje de sur, que son las celestes, y el lado de de nor, que son las rosas, las cámaras de media tensión que nos podían ayudar a no tener cortes de luz. Entonces, son cinco cámaras de media tensión que estamos equipando, que estamos poniéndole los transformadores, nosotros, en el sector de de nor. Bueno, estamos poniéndole una en la cancha 7, en la montana 22, que va a mejorar mucho todo el servicio por acá. Estamos poniendo una en la variedad de índice de comunicaciones, estamos haciendo las obras ahora y estamos pidiendo colaboración de todos los vecinos para poder avanzar con esas obras. Estamos también mejorando una cámara de media tensión que quedó adentro de una vivienda. Entonces, vamos a equipar una cámara para reemplazar esa cámara que había y que quedaba adentro de una vivienda. Hicimos una en el barrio acá. Bueno, todas las que se ven acá en la imagen. Nosotros, de todas estas cámaras que nos propusimos equipar para tener la respuesta rápida, ya equipamos todas las que están en verde. O sea, todas esas cámaras ya tienen un transformador adentro y ya se les pueden sacar los cables que van por el aire para llegar a cada una de las casas. ¿Quién sectores son? Son los sectores que dije aquí, son Taza Martín acá, Playón Este, Playón Oeste y de parte de IPNC. Y además hay un dato que es muy importante, que es que estas cámaras ayudan a las cámaras que estaban funcionando antes. Porque antes las cámaras tenían que dar energía a mucha cantidad de vecinos y tenían que llegar muy lejos para dar esa energía. Entonces, poniendo estas cámaras, nos acercamos cada vez más a las casas de las familias que necesitan la luz. Entonces, la luz llega mejor. Llega mejor quiere decir que los electrodomésticos prenden bien a las necesitas de luz, entonces se queman menos y al mismo tiempo quiere decir que se corta menos la luz porque tiene que dar energía a menor cantidad de casa. Como pueden ver, estas son las fotos de la gente trabajando poniéndole los transformadores adentro de las cámaras. Los transformadores son máquinas muy pesadas, que están en una toregada, tiene que venir una brúa especial, que tienen que circular por el barrio, y viene un equipo especial desde el norte o desde el sur para ponerlas adentro de la cámara. Además de los transformadores, hay otros elementos que se ponen adentro de la cámara para que se puedan usar. Y después, este trabajo venía acompañado de ajustar los cables que nosotros vemos en las cámaras. Yo no soy técnico, entonces quiero transmitir algo que explica, o yo lo entendí muy bien, el proceso de instalación de la cámara nueva que recién lo mencionaba. Es una cámara como si fuese una zapatilla con un montón de enchufes. Cuando yo pongo una cámara nueva, los enchufes que van a la zapatilla nueva andan mejor, pero los que se quedaron acá también, porque tienen menos carga. Las cámaras que ya estaban funcionando, como hay un montón de casas que se conectan a la cámara nueva, esas casas funcionan mejor, pero las casas que se queden, la cámara anchiva, andan mucho mejor también, porque esa cámara está menos exigida. Y entonces, nosotros, para poder usar esta energía nueva que llegó al barrio por estos transformadores nuevos, tuvimos que ajustar los cables de baja tensión, que son los que nosotros vemos en las calles cuando caminamos. Por eso es que con la cuadrilla de mantenimiento, nosotros lo que empezamos a hacer es empezar a dividir circuitos. ¿Para qué? Para empezar a aprovechar esos nuevos lugares de donde tenemos energía en el barrio. Esas nuevas cámaras de media tensión. Además, aprovechamos para recorrer con el equipo de mantenimiento y pasar por cada una de las casas. Primero avisamos a todos los vecinos que íbamos a estar haciendo para poder avisar que íbamos a estar trabajando. Y después pasamos tratando de reducir la cantidad de bajadas que tiene cada vecino. ¿Por qué? Cada casa tiene que tener solamente una bajada de luz, una fase de luz. Porque así está pensado. Para que una persona que lo pensó en un escritorio sepa que la energía que va a llegar ahí es suficiente, entonces que le va a alcanzar a toda la gente que le da la luz. Nosotros lo que tuvimos que pedirle a cada uno de los vecinos cuando nos estuvimos hablando es que desconecten las bajadas que tienen extras para cambiar de fase en caso de que se corte la luz. Porque es muy importante que no nos cambiemos de una fase a la otra. Porque cuando nos cambiamos de una fase a la otra lo que pasa es que el problema se empieza a hacer más grande porque por un cable que no estaba pensado yo empiezo a pedirle más, que traiga más energía. Entonces nosotros cuando empezamos a energizar las cámaras pasamos por la cuadrilla pidiéndole que quede en cada casa solamente una bajada. Y al mismo tiempo ajustando los cables para aprovechar estos nuevos lugares donde llegó la energía al barrio. Entonces eso es lo que digo acá. La eliminación de las bajadas innecesarias y el equilibrio de las cámaras en cada fase. Un cable tiene que tener una determinada cantidad de bajadas. Tiene que estar tensado. Por eso es que no cualquiera se puede peristar a cualquier lado para ver si el cable le alcanza y si la energía le va a llegar bien a su casa. Entonces nosotros equilibramos la cantidad de vecinos que están conectadas a cada uno de los cables que vemos de la caja. Acá vemos fotos de cuando el equipo salió a comunicar con players, con puertas, volteando puertas a puertas sobre lo que íbamos a estar haciendo. Después, a ver si queda algo más en la explicación. Bueno y después lo que le queremos contar es los resultados. Equipamos seis centros de transformación. Esto en los últimos cuatro años no había pasado nada. No había pasado. Entonces es la noticia, es la buena noticia de poder haber hecho las obras que cerramos un metro y medio abajo de la tierra. Aumentamos en 30% la cantidad de potencia que tenemos en el barrio. O sea, ahora hay un 30%. Si antes había 10, ahora hay 13 unidades de potencia que se pueden usar para que cada uno pueda usar los electrodomésticos y la luz sin problema. Ordenamos y aprovechamos los cables que ya están en la calle. Entonces ahora estamos verificando los cambios, estamos viendo que se están reduciendo los cortes de luz y que está mejorando la tensión con la que llegan los cables a las casas de ustedes. Y se reducieron los cortes de luz en estos lugares que habíamos identificado que tenían la mayor cantidad de problemas. Así que bueno, es un muy buen primer paso de esta red de media tensión que construimos durante los últimos cuatro años para poder aprovecharlo. Ese punto es muy importante que acaba de mencionar. Para poder avanzar en esto que finalmente este año pudimos hacer, fue necesario durante los últimos primeros años y medio diseñar esta red. Esta red la diseñamos de acuerdo con las compañías eléctricas, porque son ellos quienes las van a explotar. Necesitamos que ellos nos den el aval. Es decir, esto que están planeando hacer, es técnicamente lo que nosotros vamos a aceptar. Y lo segundo es hacerlo. Es una obra muy compleja, porque había que son cables de su mente de tensión, había que encargarlos un metro y medio, con restas 30, una especie de containers a donde van las cámaras. Era necesario rehacer esa red de media tensión para poder ahora recién energizarla. Lo que se hizo durante estos años de trabajo fue generar este espacio, esta red de media tensión, que ahora estamos finalmente, con el trabajo que se hizo de forma previa, pudiendo darle la energía adicional. Lo que nos queda por delante es mucho más fácil que lo anterior. Y un dato más. Estos nuevos cables de media tensión que nosotros enterramos abajo de la vereda, en algunos casos con el crecimiento de las casas, habían quedado abajo de casas. Entonces, para el Enón y para el Sur eran imposibles de mantener. De hecho, las últimas dos semanas hubo un problema porque alguno de los cables tenía algún problema que teníamos que encontrar. Y ese problema estaba abajo de una caja. Entonces, el Enón no podía trabajar con la tranquilidad que trabaja en la ciudad porque estaban las casas arriba. Entonces, estos cables nuevos que pusimos van por la vereda. Es importante que queden en la vereda. Y le dan la posibilidad enorme de resolver este problema que tuvimos estas últimas dos semanas, en donde volvieron a usar los cables para resolver esas fugas de corriente que había en algún lugar. Así que, bueno, ahí, antes de ceder la palabra, porque hay varias inquietudes ahí para plantearnos respecto al tema eléctrico, quiero hacer mención a una cuestión muy importante que estamos viviendo en este momento en el barrio con estos pasos que se están dando con el equipamiento de cámara. Como ustedes han podido ver, sobre todo cara al barrio que representan, es fundamental la articulación con el tejido comunitario, con ustedes, con nuestras familias. Es fundamental que se sienta de que hay que tener una fase para no perjudicar al resto del barrio y que esa receta va a llegar bien. Y es fundamental también viabilizar y acceder a que las cámaras se flipen. Digo esto con mucho beneficio, porque en estos días hemos tenido conflictos para equipar las cámaras. Hay muchos vecinos que se presentan y de repente frenan la obra, digo, en un sin sentido, que en definitiva lo que hace es perjudicar al barrio. Entonces, quiero poner mucho enfance en esto. Independientemente de todo el ejercicio institucional, técnico, o estario que se ha hecho desde el gobierno con el estudio de la Norte, si no está el acompañamiento, la articulación con las familias del barrio, en el sentido de dejar equipar las cámaras, en el sentido de buscar una fase de luz, esto va a ser muy importante para adelante. Así que está todo el instrumento como para poder hacerlo. Y ese mensaje me parece que dejar a la comunidad a través de ustedes es absolutamente fundamental, porque hemos tenido varios instrumentos de seguridad. Ahí fue el unirante que estaba a votar de la última realidad. ¿Me anotaste a mi Juan? A mí. ¿Sí? Bueno, gracias por la palabra. Primero, no sé si ves al compañero que nos sirve a la discusión, pero no sé si todos los vecinos o todas las vecinas están al tanto. Nosotros habíamos, como CGP, habíamos tenido una reunión en enero con las empresas prestatarias de servicios, una reunión por fuera del CGP, en realidad es una reunión a dos, como se le dice, en el reglamento. En esa reunión habíamos tenido como la inquietud, y quería saber por eso el estado de situación, porque nos había quedado muy claro cuál era la situación respecto a las obras de media tensión. Ahora bien, en la situación de las obras de los que hemos bajado atención y la entrada al domicilio, digo, a la profesión intradomiciliaria, nos había quedado la consulta porque en esa reunión las empresas habían planteado que había una deuda de plata, de servicios, y entonces queríamos saber, digo, porque fue un problema sobre todo, no fue una cuestión de, digo, si le deben plata, digo, será una situación a resolver, y entiendo que ahí es parte de la gestión que se está haciendo cargo de la Secretaría, pero queríamos saber si hay algún impedimento a futuro para el tema de la bajada de media tensión y para poder realmente conectar los domicilios, los servicios a la red. Esa era la consulta. Bueno, acá no hay ninguna deuda. La Ciudad de Buenos Aires tiene, al igual que tiene la provincia de la Nación, que usa muchos servicios, tanto del norte como del sur, tiene una deuda comercial de la ciudad, ni con el norte ni con el sur, y de hecho estamos trabajando junto con ellos y equipando las cámaras, y los que de hecho financian la instalación de esas cámaras son los expertos estatales, y no lo voy a hacer. Y con respecto, muy importante, para aclarar, con respecto a lo que es la baja y la que la domiciliaria tiene, no sé si se quiere, lo vamos a trabajar justamente aquí, con todo lo que es el programa de organización del servicio y de organización dominial, una casota de protocolo, un ador, que vamos a estar ejecutando justamente para poder trabajar en este área. Y aclarar, porque en la reunión pasada salió el tema de servicios, y por ahí yo no sé si está circulando la información, pero me parece que todavía no está clara, porque muchas vecinas y compañeras estaban planteando de que tirar un cable para arriba de un cierto sector, y en realidad me parece que está bueno terminar laburando de cara a todos los vecinos y vecinas, de cómo debería, digo, tener esa bajada formal a los domicilios, porque me parece que no estaba clara en la reunión anterior, quedó como que si iba a tirar una guisagra por un cable, y digo, ¿qué dice que están los vecinos? Como bien, nosotros acá no hicimos la obra de baja tensión, acá no estamos, estamos usando los cables que ya existen en el barrio para aprovechar un beneficio que necesitamos por la emergencia del invierno y de la pandemia. Necesitábamos tratar de reducir los cortes de luz de la mayor cantidad de vecinos. Entonces, como vos decís, no hicimos la obra de baja tensión y no reemplazamos los cables que ya están para unos mejores. Eso es algo que, como dice Danilo, es algo que está en borrador y que tenemos que trabajar acá para definirlo y hacerlo. Pero frente a la emergencia y a la pandemia, avanzamos para tratar de garantizar la mejor calidad de servicio posible con las mejoras que estuvimos trabajando en los últimos años. María Malmira Tomás, Walter Silvana y Gabriel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo tenía que hablar un poquito porque con todo ese ruido de todo lo que es la reunión que hace participaba los vecinos, nosotros vinimos, nosotros como consejera invitamos a dos vecinas, ¿no? Nos vino un delegado y por eso tenemos la reunión del sector. Yo quería saber el tema de la reunión, ¿cuándo va a tocar a mi sector? Porque mi delegado también tiene muchas preguntas para hacer. Y respecto a la luz, me encantaría que venga acá en la próxima reunión gente de Nol, de Nesur, como en su momento, como dijo el compañero ahí, que en enero vinieron, íbamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto, pero pasó la pandemia y bueno, quedó todo ahí. Ahora empiezan a equipar transformadores por todos lados y yo veo que tengo cuatro transformadores pintados en mi sector y quiero saber cuándo se van a empezar a equipar porque tenemos mucho problema de luz, más con el tema de Nol. Yo sé que los chupos de honor al abasto van bien, cambian los posibles porque hay una fase de mantenimiento que es la que tiene que balancear las partes para que no tengan las cafeteras porque están todas las lucidas por sobrecargar. Entonces, tres cafeteras, una tiene cuatro centros, una tiene doscientas, una tiene cuarenta. Me parece a mí que tendría que balancear las líneas mínimamente ahora para este mantenimiento hasta que nos puedan hacer equipar los transformadores a nosotros porque nosotros también estamos operando, como también estamos operando el agua porque se hizo todos los trocares, todos los callos morenos, esto es bárbaro, pero tenemos que empezar a hacer el agua en nuestro sector. Queremos que equipen los transformadores que tenemos ahí en nuestro sector también, pero también queremos que empiece la empresa, que se comprometa a balancear las líneas porque si no, empiezan a haber problemas con lo que le pasó a la compañera Marvino, que se le quemó todo por un tema de que la compañera que está aceptando los servicios tiene que empezar a hacer los patrocitos. Hay que empezar a cambiar la setera, hay que mover los bocetos, hay muchas cosas para hacer. Ellos están, van, vienen, van, vienen comiendo el fusible y no hay la solución. Hay puentes que están quebradas, hay que empezar a cambiarlo. El tema del teléfono, otro problema que tenemos, el teléfono es muy importante para nosotros. No sé si ustedes pueden interceder, es otra empresa aparte, pero para mí es una empresa más. Es una empresa más en la cual yo les paso un teléfono hoy a usted. Porque tenemos mucho, porque la mayoría de la gente que tiene internet también en el barrio, no solo el Wi-Fi, quiere por el teléfono, por el telecom. Entonces, y hay mucha gente que está pagando su teléfono y no tiene niña. Y por no perder el teléfono, sigue pagando. Y no hay respuesta tampoco. Por eso tenemos que sentar a la gente de teléfono también, porque es algo importante también para el barrio. Nosotros seguimos esperando las soluciones que nos den ustedes, pero me parece que cambiar fusibles no es la solución. Tenemos que empezar a hacer balanceos, mantenimiento, en serio, cambio de poste, porque estamos con este quebrado por todos lados. Y tienen que empezar. Y el tema que tenemos es, la gente por el tema de la pandemia está construyendo, está avanzando. Y la grúa, en el momento que ustedes decidan hacer una obra, en el sentido, porque los postes ya, la gente está en altura, tenés casas de dos, tres pisos. Los postes, lo máximo que tenés, tenés de 11 metros. Están los postes de 7 metros todavía, metidos adentro de las casas en algunos lugares. O sea, es suma importante. Y si estamos hablando de escritura, estamos hablando de que a futuro tenemos que pagar, no podemos pagar, como yo les digo a los vecinos afganos, se va a pagar un peso hasta que tengamos la luz, la cloaca y el agua en condición. La escritura puede esperar al final, pero nosotros, hasta que nosotros no tengamos todas esas cosas, no podemos pagar nada. Así que, repito por favor, esclarecidamente, yo sé que el sector de nosotros, porque es muy lindo el piso, pero también hay lugares que todavía faltan. Terminan calles, hay tres calles sin terminar. Tenemos la red de aguas que hay que hacerla, porque ya esperamos dos años que se haga, se hizo toda la red maestra, pero hay que empezar a hacer todo el vallado de mi terro del barrio. Así que, y quiero soluciones también para que me quiten los transformadores que ya tenemos dentro del barrio, para que, porque yo vi hay muchos transformadores que están equipando, barba, me parece bien, pero tiene que ser para todo. Si va a ser para uno, tiene que ser para todo. Así que, que se coordine, y que se viene a mandar para adelante, como venimos laburando, que se siga laburando, pero no podría decirlo. No sé si me entiendes. No sé si es que... No, es una reforma de la red maestra. Gracias por... Estoy de acuerdo con lo que te voy a decir. Creo que tenés todas las razones, todas las razones de muro, pero que hay ninguna posibilidad de que a nadie se acudir, a nadie se acudir, a nadie se acudir a pagar por un servicio, claramente es inacuado. Claramente es inacuado. Es lo que se hizo de acuerdo con las prestatarias. Se empezó de arriba para abajo. Lo primero es la red de media tensión. La red de media tensión del barrio era insuficiente. Había un conjunto de cámaras que no alcanzaban, y los cables no se podían mantener porque pasaban abajo de casas. La red de media tensión que tiene el barrio no estaba abierto. Entonces, se rehiso la red de media. Ahora que se empezó, nosotros más empezamos a equipar algunos transformadores. Equipamos 6 de 30. 6 de 30. Nos falta equipar 24. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que seguir equipando transformadores y avanzar en la red de baja tensión. Lo que decís es perfecto. Hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Tenemos la red de media construida, la estamos equipando, y se está haciendo en mantenimiento porque esta red tiene que seguir andando. No es lo que decís. Lo que voy a pasar, porque tenés razón, la red no es adecuada, lo están arreglando para que siga andando. Pero la red de baja tensión, que es lo que mencionaba antes Danilo y Tomás, ¿qué es el paso que viene ahora? Que no es que nos hizo antes, nos hizo antes porque no se podía. Tenías que tener la red de media para poder, desde la red de media, sacar la red de baja. Y ahora, ¿qué tenemos que empezar? Con, desde cada transformador, sacar los cables nuevos, con los postes nuevos, sacando lo viejo. ¿Esto qué es? Cuando se instale la red de baja nueva en un sector, digamos, bueno, se va a poner el cable nuevo, con el poste nuevo, y se va a hacer lo viejo. Porque cada vecino y vecina va a tener una conexión a la red nueva. Es un proyecto. Es un proyecto que tiene que empezar ahora. Es un proyecto que tiene que empezar ahora. Exacto, que tiene que empezar este año, que es el año que viene, ya, porque está todo listo para la cantidad. Y ahí, en ese proceso, también se pueden sumar otras empresas, que pueden ser telecom, puede ser claro, puede ser cualquier empresa que quiera, tirar cables y ofrecerle a los vecinos y vecinas teléfono, internet, cable, lo que quieran. Eso no es un tema del gobierno. Pero, ya es ahora, la verdad que hoy, que esté solo telecom, a los vecinos y vecinas, no está bueno. Solamente tienen una opción. Si ustedes tuviesen, como por ahí tiene un vecino de Santengo, la posibilidad de elegir I-Plan, I-Claro, Telecom, no sé, todo el personal, todo lo que fuese, el file es mejor. Entonces, les diría que hay que ver que empresas quieren, porque bien que no, les brinden el servicio y todas las posibilidades que se tienen. ¿Ari, si les parece, para seguir con la lista de habladores, vamos a hacer una ronda por ahí, si hay preguntas. informes de contestar sobre el tema de los postes, pero la verdad que los postes son muy problemáticos y tenemos dos postes en un sistema, suma a la agencia. Apuntamos todo y vamos contestando sin finales de intercambio. Marlene, Marlene. Marlene. Bueno, ahora vamos a estar bien. Yo también casi el tema, tengo los mismos problemas que Marlene. Tenemos postes rotos, incluso el otro día es por su día, el equipo de mantenimiento. Estuvimos recorriendo el sector. Hay que cambiar postes, hay que limpiarse la araña, porque ustedes están traiendo ahora, se están traiendo una energía, nosotros estamos traiendo ahora otra energía del rayón este, que está en la manzana 10. Se necesitaría, como dice María, que se limpie, que se acomode todos los cabros, no solamente venir y camiones fusibles, porque cada vez también se quema, los preensamblados, los fusibles se queman, a causa de eso hay cortocircuitos, hay casas que también muchos incendios que hemos tenido este año en más que nada en mi sector y en otros sectores también. Y el tema también, como dijo María, yo también tengo otros formadores dentro del sector que nos están equipando, no sé por qué, el otro día lo que me contó, lo que nos comentó más o menos Juliana es que por un tema de un anillado que hace de sur y justo yo tengo de enor, tengo que esperar porque todavía tenemos que ver esto desde sur, bueno, lo entendemos, pero mientras que me solucioné por ahora el tema de la luz, traeme luz de donde sea o de cualquier transformador, pero traelo, porque hoy en día con el tema del frío, sino de dificulta y es muy difícil estar con los chicos en casa y sin luz. Y también con el tema de, así vamos a hablar de dificultad y también creo que está el tema de cloacas, ¿no? O no. Está faltando, si bien en nuestro sector hay, la mayor parte se hizo, pero hay puntos claves que está faltando hacer, por ejemplo, el cruce del destacamento, porque nosotros hoy en día seguimos desembocando en una boca de tormenta, no en una red cloacal. Nos está faltando conectarnos ahí, sufrimos en verano, al nosotros desembocar en una boca de tormenta plurial y cloacal, en verano la parte de la regía se sale un olor espantoso que varios vecinos igual me están reclamando que por qué sale ese olor, balbina, si esto es fluvial y tienen razón. Y yo la otra vez les hice acuerdo a ustedes que nosotros, que todavía nosotros no estamos desembocando en una red cloacal, seguimos desembocando en la cancha del Eresma. Bueno, esa y ¿por qué no se hizo en otros sectores que, bueno, acá la compañera Gabi yo la apoyo en su problemática del sector? Sería bueno que esto llegue en todos los sectores y para todos los vecinos. Porque, como decía María, no podemos acá venir a hablar de escritura si está faltando algunos servicios esenciales del vecino y la vecina, ¿no? El tema de los pasillos, cómo van a quedar, hay pasillos que todavía no pasó en estructura pero no pasó, o sea, la nueva conexión no está. El otro día estábamos teniendo problemas ahí en el pasillo de la manzana 4 y 6 que se había reventado todo, no sé qué pasó ahí, que se hizo, se hizo mal, yo creo que deben tener una persona de alrededor que las cosas se hagan bien porque después los vecinos vienen y, bueno, tocan la puerta del delegado, si el delegado no está, tocan la puerta del consejero y después con situación del agua, nosotros en verano siempre hay problemas del agua, bueno, hace poco también teníamos un problema en la manzana 100 gracias a que, bueno, se hizo una conexión ahí al, casi, cerca del paredón, de un caño que estaba ahí, que había terminado ahí, que lo habían taponeado, bueno, la empresa sí vino y nos hizo ahí un empalme y, gracias a ese empalme dejaron de tener el problema la parte de la manzana 100, un pedacito de la 101 que no llegaba al agua, pero hoy en día sí, tenemos, pero más que nada tienen que arreglar la parte eléctrica, como les decía, eso es lo esencial por el tema de que es un peligro, por el tema que hay muchos incendios a causa de todos esos cables que están, hay puentes que están dentro de las casas, no sé cómo se va a trabajar a futuro, yo creo que eso es un proyecto que se termina que trabajar con todos los vecinos y los delegados que quieran participar en cuenta son los mismos problemas que tenemos nosotros el tema que explico y pasillos y el olor en las cloacas que se haga ese pequeño trabajo que quedó no sé por qué problema no se hizo el cruce del destacamento al playón y bueno, eso no... en términos de la base de lo que se hizo hasta ahora y que explique un poco cuáles son los casos cuáles son los pasos de la base y cuándo cuándo salían finalizadas las obras y eso creo que es lo que puede esperar en la comunidad en términos de en términos de agua y saneamiento porque eso llevaría a que se disipen los administradores porque obviamente que lo que se puede decir es tan injusto porque lo que no viene en cloacas se merece una respuesta en términos de cuándo van a llegar las obras y cuándo las pacientes están que se han ido a la vez se van a venir a la vez y se van a ir se van a ir no me van a ir a la vez se van a ir a la vez porque se van a ir No se escucha, compa. ¿Está acá como un guarrillo? No se escucha. Es un dato de la realidad, algo que hay muchos vecinos que tienen más de una sola fase y que eso directamente, en vez de ayudar, perjudica directamente a los demás vecinos. Y que eso tenemos que, digo, tenemos que empezar a concientizar también nosotros a medida que el servicio también sea bueno, siempre y cuando el servicio directamente sea bueno, para que el vecino pueda confiar en realidad que esa fase solamente es la que le va a dar el servicio y le va a cortar y cuando se descorte directamente, digo, que cuando vuelva, sea rápida directamente la respuesta, no tenga que esperar 3, 6, 8 horas directamente o al consejero o el delegado tenga que ir a buscar directamente a la clienta del nor o del sur para agarrar directamente el trabajador que está llamado o cuál fue la imputación. Está bueno eso porque le da una solución directamente al vecino y al vecino también a la vez le da la tranquilidad de que el servicio, el que le van a resaltar, va a estar bueno y que puede confiar directamente que la línea que van a bajar, porque una sola línea que deberíamos tener todos, es buena. Yo estaba pensando con los transformadores y los transformadores están un poco dedicados a los sectores y abastecen directamente a esos sectores, porque lo que se dice directamente es que, por ejemplo, el playón abastece directamente, no solamente al playón, sino que abastece también al ferroviario, sino que abastece también a otros sectores, que no solamente a su sector. Si está pensado directamente en eso, ¿para qué? Para que no se sobrecargue también este tema de que pasó en playón, a veces uno acorde que cuando se quemó un transformador en playón, era no solamente porque abastecía solamente a la presión del playón, sino que abastecía también a sus sectores comunales, sino que abastecía un poco a otras manzanas. Digo, no sé cuál es el tema que usted presentó y también tiene para generales que la distribución directamente de la red eléctrica, sería bueno que cada sector tenga directamente su transformador y tenga directamente las conexiones de Google y la bajada de línea directamente, pero es que es una cosa más rápida y más fácil que directamente identificar dónde está el problema y no tener que ir a ver dónde está directamente el foco, directamente yendo a, no sé, a webes o después yendo a Mayor y después yendo, digo, no sé cómo, cuál es el tema que usted tiene pensado directamente con respecto a eso, estaría bueno directamente que cada sector tenga en ese sector, directamente identificado, con el número, con todo, digo, con el plan, digo, porque me imagino que su idea de no, claramente tienen identificado los transformadores y demás, pero a veces es una expresión borrosa, tenemos que buscar a ver cuál es la alimentación, a cuál manzana o cuál sector, digo, no sé cuál, cómo lo tienen pensado ustedes. Esto empodre, ¿por qué? Digo, porque hay que darle garantías a mi vecino, porque no es solamente en confiar directamente en que el gobierno de la ciudad va a hacer una obra y va a estar buena, no, hay que darle a mi vecino que la obra no solamente va a estar buena, sino que la obra va a generar directamente una red que le explica mejor de la que tiene hoy y que creemos que esté así, porque los cortes hoy en día, no solamente, digo, el sector que es el sector federal viene siendo bastante, bastante continuo y eso nos preocupa bastante con respecto a lo que se venía planteando. Y la otra consulta es directamente con respecto al nivel presupuestario que tiene la sanitaría para llevar adelante directamente el nivel de infraestructura que necesita hoy el barrio para llevar adelante todas estas obras que son fundamentales para que el vecino y la vecina pueda tener directamente la bajada de luz, la red latal, la red fuliar, el agua directamente a lo que tiene que llegar al año, no he oído a muchos, por lo menos del sector, o sea, el corte de luz y el acento de agua, y vos adelantándonos, a lo que directamente se viene al verano. Esto nosotros lo planteamos, acuerdo que lo planteamos con varios consejeros y consejeras directamente el año pasado, que cuando llegando el verano o el invierno, este tema se colquizó bastante porque es un periodo que venimos haciendo hace mucho tiempo con respecto a la red electrónica y a la red de agua. Y lo juro, lo juro que no directamente, para qué es lo que sucede directamente cuando llegue el verano, que cuando llega el verano también es otro problema, porque hay más consumo de luz y de agua. Gracias, gracias, Walter. Por el último, sin preguntar, hay varias personas. Silvana, ¿está o no? Bueno, mi nombre es Silvana, hoy vengo por la mesa de organización participativa y rotativa. Y bueno, respecto a eso, celebramos lo que dijo Diego Fernández, que se haya pagado la deuda de la ciudad a la empresa de Denor. Yo he participado en la reunión donde la misma empresa dijo que la ciudad le debía, porque obviamente no es que no se pagan los servicios, sino que el gobierno de la ciudad es el que paga la luz y el agua, a las empresas, para garantizar en los barrios populares que él funcione correctamente. Celebramos que se haya cancelado la regla. Obviamente la empresa ahora tiene que empezar a poner plata, se supone la inversión en el barrio, empezar a modificar los postes. No creemos que los parches sirvan para mucho. Para mí es un gasto innecesario, donde se podría cambiar la obra directamente. Y más que nada, sabiendo que hay una licitación, me gustaría saber qué empresa tomó la obra y la licitación, o sea, cuánta plata se va a invertir en la licitación. Y los plazos, que es lo que dijo Tommy, me gustaría saber los plazos de las obras y cuándo van a estar terminadas. Estaría bueno también que pongan los carteles pertinentes de las obras, para que no solamente nosotros que estamos en las reuniones, sino que los vecinos sepan el inicio y el final de la obra como corresponde y por ley que la ciudad debe hacerlo. Nada más que eso. Y bueno, remarcar también un poquito que ahora dicen que hay un 30% más de potencia con los transformadores que se instalaron. La verdad celebramos eso, pero los cortes son inminentes y cada vez son más. Hemos tenido muchos incendios. Obviamente también tenemos que pensar que estamos teniendo menos manzanas, porque en el sector bajo autopista ya las manzanas directamente no tienen luz. También hay manzanas que se han relocalizado casi en su totalidad. O sea, no entendemos tampoco por qué la sobrecarga y hay menos personas, digamos, en lo que es el macizo del barrio. Bueno, y nada, esto sería como mi pregunta. ¿Tiene la palabra Gabriela? Bueno, temas tranquilas, a pesar de toda la presión que estoy teniendo, tanto reclamo, tanto abandono que hay en comunicaciones. Mi pregunta es por qué nunca se pudo hacer nada, por qué no hicieron. ¿Cuál era el proyecto que tenían en comunicaciones, ya que nunca me lo plantearon? Pedí el master plan, lo pedí, nunca me respondieron, lo sigo esperando. Más que nada para saber responder a mi vecino cuando me dice si lo van a reubicar, si se puede hacer una mejora, por qué en todos lados hacen y acá no, qué es lo que no permite acceder a que mi vecino tenga el beneficio que tienen muchos vecinos del barrio. Eso digo, te lo pregunto a vos especialmente, que entraste acá en el 2015 y hasta el día de hoy no hay nada en el barrio, en mi sector y hoy le hice prioridad con la luz, eso no lo voy a discutir y sé que hay problemas para que lo hagan también, pero bueno, ustedes como gobierno tendrían que acceder a que eso se haga porque es para todos, no solamente para el sector comunicaciones, por eso le pido apoyo al consejero Víctor, que es de IPS y también va para las manzanas que están en el sector. Bueno, después el tema de las cloacas, todos los días tengo problemas de cloacas, Cintia Ortiz, Jorge, que son los que están en el encargo de comunicaciones, Dano, Julián, que estoy hablando mucho, son los caras, estoy del Vactor, no la moto y así, o lo hacemos los mismos vecinos, lo ayudamos al vecino que está ya ubicado. El agua, el agua también, tengo muchos vecinos que en los inviernos por lo menos tenían un poquito de presión, hoy no hay nada de agua, no sé si nos cayó todas juntas las malas o qué es lo que pasó, pero que estaba saliendo todo el abandono, se estaba viendo totalmente. También tengo problemas que acompaño con la consejera María, que Telecom, eso también muchos vecinos siguen pagando sin tener servicios. Son varios los vecinos que no quieren perder ese número, por eso los siguen pagando. Y si no, no tienen servicios. En 2005 se hizo eso. Yo también tenía Telecom. Son muchos los que estaban... Y bueno, no sé, Nio, si vos podrías tener alguna respuesta, especialmente para comunicaciones, tenés algún proyecto, la verdad, te hago la pregunta que vos sos el responsable y yo como representante que tengo a todos mis vecinos afuera porque ya están cansados de siempre quedarnos en el molde, ver cómo hacen en otros sectores y en Correo no hacen nada. La pregunta es por qué no se hizo... O sea, hablás de urbanización, nos parece muy lindo la ley, todo lo que vos quieras, pero qué es lo que pasa que no mostrar la urbanización en el sector. Te espero que termines de leer el mensaje y te sigo preguntando. No, 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 porque más que nada te pregunto a vos. Por eso quiero que me mires a mí cuando hablamos, ¿viste? Porque a vos que me digas, por Dios. Y con respeto, respiro. Más que nada la pregunta es eso. Si hablamos de urbanización, qué es lo que pasa con el sector de comunicaciones es que no hay nada hecho ahí para poder decir, sí, mirá, es lindo esto lo que está haciendo el gobierno, sí, mirá, cambió, tenemos agua. O sea, estamos peor que antes. Esa es la realidad. Hablamos de todo, yo sé que hay otras prioridades, que acá no hay... Todos tenemos la necesidad, las clorras acá, todos. Yo creo que en más de un sector acá hay muchas mejoras hechas, hay calles hechas y en comunicaciones no hay nada hecho. Entonces no quiero ponerme a la par de nadie, pero quiero que entiendan la prioridad y que siempre me... Lo pedí y nunca me tomaron importancia hasta el día de hoy. Las cosas se terminan cansando a las personas. La presión que uno tiene también la vivo yo. Yo la vivo, porque yo voy a las 12 de la noche a la día a mi vecino a asistir, esperando la moto, esperando al otro día que tiene que decir a ver si vienen o no vienen. No, porque tengo una sola moto que trabaja para todo el barrio. Es una vergüenza agarrando, contratando una empresa que te dé ese servicio. Tiene una sola moto de mantenimiento para mantener un barrio, casi de más de 40.000 personas. Yo sé que todos no tienen el nuevo problema, pero la verdad es muy frustrante que saber que los servicios que vos contratás no dan abasto. No sé qué pasa, no sé dónde está el dinero invertido. O sea, Diego, necesito que me des una respuesta. No sé, la verdad, siempre te lo pregunté y nunca me he hecho una respuesta. Y hoy tenemos esto acá afuera, pero no es que yo le doy a los que vengan y vengan a hacer quilombo. Ellos quieren venir a ser escuchados. Eso es lo que están planteando afuera. Que por lo menos vos los escuchen, Diego. Perdón, perdón, perdón. ¿Puede salir del decreto para decir que la gente está acá afuera, parte de la gente está acá afuera, omenazando y pidiendo plata para estar en la cámara de lucha? Nosotros no vamos a parar. Es decir, yo no sé si pidió plata, pero el que yo puse el pecho para que sigan haciendo la obra, lo hago asegurado. Ya ni si me hablás, déjame responder. Bueno, pero hay cosas que también no hay que hablar de gente, ¿eh? Te pido el respeto y escucho. Te escucho, te escucho. Había jure y señores que estuvieron patoteando e impidiendo durante 30 seguidos que de no instale la cámara. Amenazaron de muerte a dos empleados de la Secretaría. Amenazaron de muerte a dos empleados de la Secretaría, que saben qué, tienen miedo de hacer la denuncia porque tienen miedo a que los maten. Entonces, no me vengan hasta decir que son vecinos porque estén ahí. Recién patearon a una persona de la Secretaría. Entonces, no, también, me conozco hace muchos años. Conozco de tu residente electual. Lo que está pasando ahí afuera son dos o tres señores que quisieron movilizarse, como lo hicieron hace tres días, amenazando y pidiendo poema para poder instalar un transformador. Lo que no va a hacer esta Secretaría es darle plata a estos opcionadores profesionales. Eso no va a pasar. Entonces, es lo que tuvimos que hacer ayer y hoy, y también tuvimos que mandar a la policía con cuadrillas para que se pongan acá. No, no, no. Bueno, pero ahora estoy viendo la organización, llegó a nosotros y ahí mientras tanto los vecinos del Córdoba se las trae. No, 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 para que me hagan la de por favor. Yo te escuché. ¿Qué te ves escuchando? Para que estoy de culpa, porque es un acto de reflexión, estoy de culpa con la demencia, pero la verdad que lo que estuvimos viviendo, los últimos cuatro o cinco días, con un grupo de personas, que, de vuelta, amenazando de muerte a trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, me voy a matar, si me digo que no hubiera un niño. que es un poco a tuve que era un tío, y estuvimos discutiendo el orden, porque la verdad es que estuve a punto de hacer yo una denuncia en nombre de mis trabajadores y trabajadoras, y no me animas a hacerlo porque me pidieron un confort que no la hago, porque tienen temor. Entonces, algunos de los señores y señoras, perdón, algunos de los señores y señoras que están ahora ahí afuera, que son 12. Yo no sé por qué yo pongo el pecho para ti, yo estoy ahí. David, 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 en serio, David. No, no, está bien, pero yo creo que yo también estoy ahí, ¿eh? David, llegaste y te interrumpiste la reunión. No, me interrumpí. David, llegaste y te interrumpiste la reunión. No te interrumpiste. No te interrumpiste. No te interrumpiste. No te interrumpiste. No me interrumpiste. No te interrumpiste. No te interrumpiste. No te interrumpiste. Yo me traigo a todos mis vecinos y por eso siguen laburando. Hoy también, ya van a trabajo y yo tengo que ir corriendo de mi trabajo a ayudar al norte. No es que yo vine corriendo de mi trabajo a Ciudad de Nor, eh, porque vine, me llamó Julián, me llamó Dan y vine corriendo de mi trabajo a Ciudad de Nor que continúe la obra. No es que no estoy haciendo nada. No es que me estoy bajando y estoy viendo cómo están haciendo la obra. A claro también, a claro. Bueno, yo no doy nombre, yo no doy nombre, yo no sé, yo no sé, que ayudo a que la obra siga porque esto necesita. Y así tendrán la ayuda de Esto es un castillo que también es para sumar sana esta obra que se está haciendo. Yo no le doy nombre, no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira. La obra tiene que continuar porque es un derecho de todos los vecinos tener la luz. Y así como es un derecho de ustedes, gobierno, asistirnos por la luz, por el agua y la cloaca. Eso, yo no estoy a favor de que va a pedir plata o no a mí, eso no me interesa. Yo estoy a favor de la luz. Salgo con todos mis vecinos, y si tengo un grupo de WhatsApp, que es poco vecinos, salgan a apoyar y los vecinos salen. Por eso el de Noroy continuó trabajando. Yo estuve presente, tuve que salir de mi trabajo, que estaba repartiendo los bolsos de mercadería a los chicos que van a la escuela, porque me llama Julián, y tengo que mentir que mi hija está mal, salir del trabajo, ir a ayudar. Y ustedes como gobierno tienen que hacer lo que tengan que hacer. Justamente por eso, la respuesta de la gente, uno de los vecinos... Yo estoy acá adentro, Juan. Seamos radios. Pero yo no estoy acá adentro. Y no pienso dibujar, ¿eh? Por eso, o sea... ¿Cómo? Vamos a hablar en nombre de gente que está ahí afuera, y viene el pe a gente mía. Está bien, pero yo no los mando a pegar. No, 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 estoy hecho a tu favor, pero tengamos en cuenta que la gente que está manifestándose con la organización, son los mismos después de que se quita la hora. Que tengan que esmerecer, se están pegando. Yo no le puedo meter. Yo no le puedo meter. Yo no le puedo meter. Gabriel, por favor. Sí, sí, está bien. Yo ya te he pagado. Se te hizo una devolución. Vamos a seguir escuchando porque hay una familia. El único motivo de la devolución fue porque vos hiciste ilusión a las personas que están en la puerta con los bombos. ¿Cómo? ¿Qué sé qué? Hiciste, mencionaste a la gente que está en la puerta con los bombos, por eso se te contestó, porque vos sabés muy bien qué es todo. Sí, porque está mi vecino, no, por eso me mencioné. No, bueno, pero vos sabés todo lo que dijiste recién. En ese sentido, me dijo. Sí, sé muy bien lo que dije. Bueno, primero aclarar lo que dijo Gaby. Si bien yo me enteré que el trapo ese ha afectado más parte de nuestro sector, pero lamentablemente creo que eso tiene que solucionar el gobierno. Si hay un hecho directivo, vamos a ponerle, que se están extorsionando, tiene que actuar la justicia. Bueno, no puedo ir yo peleando el vecino contra el vecino. Antes me dice, ahora no lo voy a volver a hacer más. Pelear mi vecino contra el vecino, eso no. Entonces, yo justamente te llamé Gaby ese día, porque me había hablado Juan, yo te llamé porque yo no estaba ayudando, te llamé para ver qué había pasado. Normalmente creo que estuvo mi hermano, estuvieron dando vueltas por ahí, tratando de apoyarlo, llevando a la gente. Bueno, eso es para aclarar. Después, quiero aclarar esto, que si tendría que encargar eso son ustedes, haciendo o tomando las acciones que tengan que tomar, denunciando o haciendo, no, tratando de que nosotros nos enfrentemos, eso quiero que quede claro. Después, por ejemplo, el tema de infraestructura, el tema de las cámaras, que están saliendo ahora, que están poniendo los cortes, eso va a ir provisorio, no es definitivo por el tema de organización. Una pregunta. ¿Es provisorio? No, más que nada, a ver, lo que yo digo a nosotros, que nuestro sector, si bien es largo, pero creo que no es muy complicado trabajarlo. En su momento, se hicieron obras promisorias, que se tiró un cableado desde el bichito hasta la manzana 22. Yo creo que ese trabajo se podría volver a hacer de vuelta para el otro lado, desde la 22 hasta lo que es comunicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos cables, cables que está, que no me voy a dejar mentir, que son cables que están puestos hace como 40 o 50 años. Entonces, esos cables habría que, si bien eso está funcionando, poner otro cable en otro paralelo a eso, para poder descomprimir. Creo que en este momento, nosotros en el 2012, presentamos un proyecto para hacer un balanceo y la distribución domiciliaria de la electricidad. Porque, a ver, vamos a un poste y hay 15 bajadas de una misma línea. Entonces, si vamos a describir eso, plantearía el ideal. Después, el tema de las clujas de infraestructura en nuestro sector, nos está faltando, nosotros terminamos de hacer lo que es calle 7, que llegamos también a estas comunicaciones, y ahí nos faltan 30 metros para poder tener una descarga de clujas. Creo que eso es importante para poder darle una solución definitiva al vecino y que ese trabajo de clujas clave o de que el trabajo que se hizo del pluvial no quede solamente ahí, sino que tenga una salida, porque si no queda ahí, no tiene salida. Después, parte de lo que era Cancha 7, para el fondo, que existe, digamos, Cancha 7, para adentro hay un pasillo que nunca fue tocado. Entonces, nos gustaría que ese lugar también pueda ser trabajado, ¿no? Nada, bien, es eso. Gracias, señorita. Recordamos que estamos haciendo alusión a lo que fue la presentación de energía, de luz, por ahí se nos aporta el colegio de esta dirección, aprovechando que acordamos a hablar de servicios públicos, policías. Graciela, Simón y Tafi, cerramos y pasamos a lo que es agua. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas. ¿Quién es? Perdón, perdón. No tenía, perdón. Perdón, me quedo que yo. ¿Quién es? Si, de ella, de la silla, se muere también. Buenas. Deja a todos. Bueno, bien, yo quería solamente preguntar por vosotros, desde el consultor y creer que tuvimos reuniones reunidas en la UFPE, donde explicaba un poco lo que usted estaba diciendo recién, y lo digo, digamos, en el cumplido también por lo que decía Danilo, de concientizar al vecino que deben tener tres fases, tengan una. Una como referente lo puede plantear, lo puede hablar con el vecino, pero del vecino que lo haga es otra cosa. Otra, creo que hay vecinos que lo pueden llegar a hacer si ven obras y si ven mejoramientos. Lo que estoy diciendo, del tiempo, hace un mes, hasta ahora no se está viendo mejoramientos. Obviamente, por más que hablen, nadie lo va a hacer hasta que no vean algo concreto. No sé si te entendí bien que decías que no estaban haciendo cabreados nuevos. En su momento, en la reunión que tuvimos, dijeron que sí. Estaban esperando cables, que eran provisorios para bajar un poco lo que era la función y el consumo. También, nos dijeron en el momento que lo que era de transformador transformador de la cancha 9, en vista de la manzana 22, que pertenecía a Güemes, iba a ser directamente completa hacia la 7, porque por eso era que iban a hacer los niveles y bajar un poco las pulsiones de diferentes manzanas para que la manzana se divida de un transformador al otro. Esa es la pregunta que quería hacerte y más o menos cuándo iba a empezar con ese tema de la obra. Porque si es así, el transformador de la 7 dependería solamente, creo, de 5 manzanas, no como ahora que son de 2, 3 barrios. Y también el tema de, como hablaban, poner los tiempos, tiempos de obra. Lamentablemente, como lo dije y lo vuelvo a decir, siempre estipulan entre 4, 8 semanas y sabemos que no es así. Eso es decir, ya no cree el tiempo que va a durar. Esto lo digo porque también pasó con el tema del agua que hace poco nos esperamos que van a empezar. Que plantean una estructura de 8 semanas y eso no es así. Para nosotros realmente, yo ya vengo del 2010, me parece que nunca se cumplieron los tiempos porque cada día que van avanzando la obra ven las estructuras y eso hace que vaya durando los tiempos. También quisiera contar lo que decía Víctor un poco en el tema de la calle que está en la 7 que es la parte de la 22 que esa calle no tiene una infraestructura y la verdad esa parte de los vecinos siempre está con problemas en este caso tienen el problema de las cloacas el agua y la... eso y también qué está pasando con la luminaria de la parte de las viviendas nuevas que está en la calle paralela a la 22 que es la apertura que se hizo hace poco también porque la verdad estamos sufriendo muchos robos tanto como la calle 9 como la calle paralela que es la de atrás que está cerca del ministerio como decía y un poco medio burroso lo digo por la mano lenta es que vos vas cruzás y el ministerio está todo iluminado todo con una garita y lo que es parte del ministerio para atrás digamos es cero todo oscuro las viviendas están todas oscuras hay muchos vecinos que se mudaron en la autopista de viviendas lo pueden decir también nada por favor eso lo que quería saber los tiempos y la nada por eso buenas tardes a todos y a todas nada creo que en cada reunión de CGT que participo uno tiene que equilibrar la balanza y empezar a escuchar hoy vino de este ámbito en su momento escuchaba como amenazaban a nuestras compañeras por por querer pelear por algo lógico que es para la vecina y la vecina y hoy veo el otro panorama que agreden o amenazan a funcionarios del gobierno de la ciudad por vecinos comunes del barrio la verdad es lamentable da mucho que desear y para no salir del contexto de lo que es la luz y el agua y la claca lamentablemente nosotros vemos tantos gabinetes de de Nauri y de Sur en el barrio si bien son los 6 de los 30 creo que están poniendo en funcionamiento el sector ferroviario del transformador 079 y 026 abarca la manzana 5 la 6 y la 7 parte de la 8 y la 100 bis de un transformador que extendió fuego no hace mucho nada la luz en la 100 bis es un desastre porque no no hay creo que la de la se cansa se cansa de llamar a la secretaría la luminaria es una pena porque estamos en la gota del lobo el sector ferroviario es lamentablemente y es triste decirlo no podés transitar porque te terminan chaleando con tiempo es una oscuridad total en el sector tenemos todavía tenemos poste del río del tren ubicado en la manzana 5 en la manzana 6 y en la manzana 7 es lamentable decirlo si bien se puso un poste del lado del otro creo que para sostenerse porque cuando están hecho mierda se van a sostener por el río del tren y no se van a caber con respecto a lo que eran los postes de Telecom terminaron sacándolos de encima porque se rompieron todo se consumieron por los años y los sacaron los vecinos pero ya no tenía caber y no tenía servicio es triste decirlo si bien hoy celebramos que el gobierno de la ciudad no tiene deuda con Edenos por el tema de los servicios que nos brindan a nosotros de los barrios venerables espero que sean todos los barrios de Capital Federal no están acá pero creo que los servicios que van a poner ahora no tiene que ser un provisorio porque eso termina en provisorio lo vivimos todo el tiempo y el sector ferroviario tiene un solo lugar donde tiene un solo transformador que es por colector entre la manzana 5 6 y la 100 no tenemos lugar donde poner un transformador y estamos especulando a ver de donde vamos a tener mejor suministro eléctrico y como dice Mireia y como decía María en el momento que nosotros tenemos que empezar a plantearnos en la urbanización y en la erradicación definitiva de nuestro barrio tenemos que estar en condiciones para poder seguir planteando yo no me puedo sentar a plantear hoy un tanje por ejemplo siendo que los servicios da mucha pena y no puedo ir a hablar con mi vecino y la vecina si yo no le estoy dando un buen servicio para empezar a plantear porque lo tenemos que plantear y lo tenemos que estudiar entre todos un tema de plancauce si a mi vecino le toca apertura de calle ¿qué le voy a decir yo? nada podemos ser un cance vos podés ir a la guinda pero acá el vecino no tiene luz no tiene agua la claca es una pena porque la claca no está funcionando porque el empalme bajo autopista de la manzana 33 y la 5 nunca se nunca se conectaron y estamos en un anillo de ida y vuelta de mierda y no va para ningún lado tuvimos problemones entre la manzana 4 y 6 cancha de Tucumano que la empresa que viene a destapar la 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 no sé si no lo saben hacer o no lo quieren hacer o tienen que esperar a otro que venga y que lo haga con él pasó esta semana que es lamentable tenemos que esperar otro día para que puedan destapar que el chico que fue el día anterior lo podía hacer así que nada creo que hace un rato cuando empezaba la reunión de la sesión decía creo que que entre el panje y entre entre hablar lo que es los servicios la calidad no afecta al producto pero si los productos que tenemos adentro dan mucho que desear creo que ese es el orden que se tiene que trabajar si bien yo no estuve en la reunión anterior donde se decide pero si a mí yo me involucro mucho con los que dicen el barrio y si me gusta escuchar a mi vecino y a mi vecina y a los consejeros que pelean por esa esa forma de trabajo y de diálogo y hoy es un gusto y es un placer escuchar a los vecinos y a las vecinas que se inscribieron para venir a plantear así que nada eh sepamos bien cómo empezar a trabajar y que estos trabajos que se está haciendo con respecto a la luz no sean provisorios porque andar concientizando al vecino que no tiene que subir al posto a ponerse a la otra fase tenemos que tener un servicio de calidad y no un servicio que nos quiten vida porque la vida del compañero Fabián Rea de Leal a la manzana no es de nadie nadie no lo devuelve consejero que era en su momento que falleció y es muy triste eso hoy la compañera Ramona perdió su casa por falta de electricidad tres casas salida no tiene nada porque perdió todo entonces veamos que los servicios sean de calidad para garantizar que el vecino y el vecino esté bien para poder seguir debatiendo un plantaje con los vecinos y la vecina y nosotros mismos podamos necesito perdón gracias pero los temas que se van a tratar en esta sesión fueron de común acuerdo en la última sesión y quedaron por acta entonces digo en tren de poder avanzar porque también hace varias sesiones decimos empecemos a trabajar empecemos a trabajar acordamos un tema y de repente venimos a la sesión y no ese tema no entonces yo creo que yo te digo Daniel como quitaste un rato gracias si no estuviste en la última sesión yo no tuve porque no nos ustedes saben participa el consejero después el L.A. y el vecino usted no sabe entonces yo por ese motivo yo no estuve pero así a mí yo no puedo empezar y creo que ningún consejero va a estar con el plan C.A.M.G. sabiendo que los servicios no están dadas las consecuencias pero más que nada se puso por bajo la sesión es vecino si se quiere que se trate se entere yo buenas tardes a todos primero hoy que se tenía que tratar el plan C.A.M.G. por el tema de que los vecinos de mi sector los que quieren quedar por ahí quieren ese plan C.A.M.G. como no les gustan las viviendas nuevas también estarían en prioridad como también los servicios públicos en infraestructura todo eso y también empezar a tratar para esos vecinos que se quieran quedar en bajo autopista o quieran hacer el cante de sus viviendas para poder solucionar su tema educacional en bajo autopista el tema eléctrico el tema eléctrico por lo menos nosotros casi no tenemos que aportar en el sector pero sí siempre estamos subidos de inseguridad de todo como siempre estamos todo abandonado y otro que las viviendas nuevas que casi la mayor parte de los vecinos se mudaron y tienen el mismo problema que todos los sectores también subren el tema del porte de luz ¿por qué sucede eso? porque se supone que ellos ya tienen que estar todo equipado con los transformadores nuevos con todos y siguen siendo lo mismo que otros sectores y eso también quisiera preguntar a los que prestan servicio a las viviendas nuevas otro tema también que por el tema de internet teléfono eso que tengo entendido que esas redes ya están pero no están autorizadas para hacer conexiones ¿por qué también no están autorizadas para hacer conexiones? también eso eso por ahora yo quería hacer hacerme saber un poco sobre el sector que cuando estaba hablando de los pontes bueno hay muchos pontes que están por caerse y hay cables que están pegados a la casa y cables que se cortaron y están caendo y están con corriente yo en ahora tres semanas atrás avisé que había cables que habían cortado y están caendo hacia abajo que los vecinos tuvieron que cortarlo un pedazo para que cuando llueva no pase y le podía agarrar la corriente a alguno que pasa por ahí y los cortes hay varios que están hasta aérea hay en la manzana 10 en la manzana 102 y la 99 o la 65 y 109 o la 99 diré y en la 107 también hay cortes que están haciendo y quería también hacerles saber de que la empresa terminó de trabajar todo pero aún en la casa de la mujer un poco más allá hay un un esto una un un una cámara que es profunda y no no tiene tapa lo dejaron así he hecho reclamos muchas veces pero nada está sin tapa otra vez se cayó una una nena ahí hasta un policía se cayó y eso no es yo quería hacer reclamos sobre el sector la semana nos vamos la semana nos vamos buenas tardes gracias por invitarme bueno recién estuvimos planteando a ver el planteamiento que hicieron sobre la luz el agua y las cloacas yo creo que en el sector de interés y comunicaciones podrían empezar a trabajar bien pero es triste porque teníamos que tener más reuniones en conjunto venir con un programa y no enfrentarnos discutir yo creo que venía acá el gobierno con algo bien concreto y nadie sacaría ventaja que yo o esto o aquello pero si lo subimos tratamos de eso creo que vamos a ver después de trabajo el tema del agua es un problema de hace muchos años desde que los militares rompieron los caños del agua del barrio acá en la calle 12 sale a una presión estuvieron probando de alza tiene 14 metros de altura da la presión del agua y acá en la calle 12 sale a comunicaciones y el sector de impete pero que ocurre ahí pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer primero para poder que tenga la presión que corresponde en la calle 12 y calle 7 de la esquina que viene frente al correo hay una calle digamos hay que ver un recorte del agua y ahí se distribuye el agua ¿qué ocurre con eso? cuando vino el militares rompieron las casas y tomaron los caños antiguos ese de hidrobrón que es ese caño que está todo en el umbrado y mucha gente en principio no quería que se toque eso porque quizás esa agua es contaminada pero si se pusieran de acuerdo otros levantaron a la vereda y taparon la parte donde tenían las llaves pero se puede arreglar el comedor un poco donde toló unos 10 metros se corta ese caño y se arreglan los caños en la comunicación donde los caños están podridos ya algunos están rotos para la calle de 7 frente al Correo el pasado domingo y dentro del barrio hay uno que viva a la 31 Diz que se alimentó cuando la 31 Diz se empezaba a construir se le dio un caño no queríamos ser egoístas nosotros no querían agua y se le pasó un caño yo creo que no logró ese caño porque la 31 Diz ya tiene agua yo creo que podemos agregar la calle 9 y la calle 7 yo creo que esa es la manera que podemos hacer y hacer un trabajo como se hizo en la calle 7 últimamente tienen un caño grueso no me acuerdo del día que estuvieron en la cooperativa trabajando y distribuye a ambos lados así que el caño en la vereda del frente y el otro que ya tiene un caño que corre por la vereda del frente y otro caño que viene acá y en el medio alimenta entonces no tiene que usar lo que el agua rompe de vuelta la parte yo creo que ahí yo creo que eso tiene que ser todo el centro de la calle 9 porque en la calle 9 quizás no se ofendan los de la 31 Diz o otro porque la calle 9 tiene una gran historia esa y eso es la calle que nosotros tenemos que cuidarla más y respetarla ¿por qué? porque en esa calle en los años 70 Alberto Checolar cuando fue a pedir el agua la luz todos los que iban a la clase del gobierno le quitaron la vida Mujica hizo lo mismo con el trabajo y también le quitaron la vida no es una calle 9 esa fuerza que ahí transitaron cuando lo mataron al Chocolar de la punta de Buena lo llevaron a la Castilla ahí lo helaron y lo llevaron a lo mismo pasó con Mujica entonces no damos diferencia en nada porque nosotros queremos respetar esa historia y también respetarla en la 31 Diz porque en la 31 mucho tiene la bandera de Mujica se habla de Mujica el barrio de Mujica pero en la calle en los años pisados no la podemos terminar yo creo que teníamos que empezar a terminar la calle 9 no es mucho lo que falta el terminar la calle 9 es decir que se llega hasta la Capilla porque la calle 9 llegaba hasta la Capilla yo creo que es un trabajo que se puede hacer y el agua no faltaría en ese sector porque el agua está que no es el esto yo en el comedor tengo esa esa fuerza del agua la pusieron ahí y sube el agua para arriba porque ya empiezan a cortar y el agua que se pierde más adelante hay muchas casas que están en una laguna y no saben que eso es un problema si no tienen bien ahí hecho la construcción cualquier momento se hunde por la cantidad de agua que se pierde hay tanto todavía teniendo abiertos los caños viejos yo creo que acá se puede arreglar y más si trabajamos en conjunto que coordinamos entre nosotros yo creo que se puede hacer muchas cosas y tratar de que el gobierno decir mire pasa esto mejoremos la situación lo mismo con la luz ¿qué pasa con la luz? un ensamblado se puso en el 84 ese ensamblado que es ahora que llegó de la capilla que llegó hasta vuelve el ensamblado ese ya tiene muchos años está todo recortado pero si hagan también lo que se están poniendo en los cabinetes todo eso ahora es muy importante y de ahí ya no usar más ese ensamblado pero yo creo que se puede poner cruceta en la casa porque hay varios edificios que tienen las columnas sobre la calle no van a contar vamos a curar una cruceta de ahí sacar una cruceta y llevarlo como en cualquier barrio que vaya a emboscarle entonces este vecino ya no se va a enganchar al frente va a tener la plata ahí y con una técnica en la casa si se corta la luz no se va a cortar todo el barrio se va a cortar en la casa y se ve en esa casa porque puede ser descuido hizo otras cosas pero ya no sería que a veces se corta a las 12 de la noche que tenemos que esperar que vengan estos edificios arreglar con la moto que no vienen que esto yo creo que se mejoraría la luz y no tendría tantos datos como tiene ahora porque hay otros que vienen por ejemplo una manzana de Chico que saca la luz donde estamos nosotros saca la luz y se va a la 25 se va a la a la 28 se va a la a la 28 se va a la noche o saca acá hay la luz enganchan suben arriba enganchan y pasan pero si ya no es la luz va a sacar cada pan cerca de su casa y va a haber más control yo creo que en eso yo creo que se pueden explorar muchas cosas acá gracias gracias le damos la palabra para que se pueda continuar con la presentación de la parte de agua que muchos ya han intimado sobre el tema pero no se ha presentado en la nación ¿no se ha hecho la presentación? Franco para ser breve porque ya venimos bastante trabajando este tema algunas cosas que se tocaron hoy la sede de bomberos me parece que en este contexto de analizar esta situación es esencial porque lo que está pasando lo que pasa acá de invierno es incendios por problemas eléctricos entonces hago extensivo ese pedido con el cual se inició la reunión creo que se había pensado algo bajo autopista en algún momento nada me parece que hay que tenerlo en cuenta incluso para el proceso que se está abriendo la discusión sobre lo que va a llevar en la autopista la otra inquietud tiene que ver con con el sistema de luz pública en el barrio quisiera preguntar específicamente eso porque viene claramente de la mano de los problemas de inseguridad para bajar la inseguridad del barrio uno de los pasos iniciales en el ABC cuando uno enfrenta un problema así es que el espacio público esté iluminado entonces quisiera hacer una consulta cómo está la situación y cuál es el trabajo que están empezando para los espacios públicos Edenuri y Edesur digamos tienen que hacer su tarea hoy los vecinos y vecinas del barrio son clientes de esas empresas básicamente porque el gobierno de la ciudad es el que paga el consumo que hay por ejemplo es así es el gobierno de la ciudad el que paga el consumo que hay dentro del barrio por lo tanto el gobierno y a través del gobierno vecinos y vecinas son clientes de estas empresas empresas que digo están siendo muy cuestionadas en la provincia de Buenos Aires porque dan un servicio bastante deficiente es otro contexto es otra densidad pero hay problemas muy similares donde en la provincia de Buenos Aires no tenés luz no tenés agua porque en realidad en muchos lugares el agua es de pozo entonces si no hay luz no funciona la bomba que trae el agua etcétera entonces me parece que a esas empresas hay que tener me gustaría poder tener un espacio común para trabajar con ellas como se planteó anteriormente tomo esto porque la semana pasada creo que habíamos analizado y tengo la duda por eso también pregunta de que los problemas de servicios públicos enviarnos a la mesa que existe en la defensoría entonces me parece que en realidad nosotros deberíamos tener un espacio específico dentro del barrio porque la dimensión de los problemas ameritan que tengamos un tratamiento acá y voy a recrear en todo caso una mesa específica sobre como tenemos el asentamiento de N510 de los transformadores que se plantearon que hay 6 de los 8 prioritarios y que la prioridad se dio a partir de demandas digamos de denuncias quería ver si había también otro criterio de análisis porque si tardamos un año y medio en trabajar con el de sur y con el de nor un mapeo de donde deberían ir esas cámaras porque eso la verdad lleva mucho tiempo y hay que tener conciencia de esto cuando uno se plantea a veces procesos de urbanización que los idealiza y los creen prontos y expeditos después viene lo cotidiano que es este tipo de cosas digamos un año y medio para definir un 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 trabajo de instalación y ahí quería ver si solamente si ese es el criterio o hay un estudio hecho de la atención del barrio para donde definir eso porque si la prioridad solamente la da la denuncia los que más denuncian van a tener resultados quería también preguntar porque en la 6129 hay un artículo específico que dice que los servicios públicos tienen que plantearse de acá a 20 años de crecimiento entonces quiero ver si también esos servicios públicos están pensados esas redes que están llevando adelante contemplan en ese crecimiento demográfico la situación de la baja tensión básicamente a mí me parece que los vecinos y vecinas por ahí tienen más de una bajada porque vecinos y vecinas que pierda los equitos domésticos no los puede reponer una situación económica entonces va de la mano de poder avanzar en la obra de la baja tensión quería ver cómo estaba la situación si ya están licitadas ahora en los plazos que se están no, eso voy a hacer una que me permiten gracias a Paco que tiene una evolución rápida sobre dos o tres puntos que me pareciera relevante que lo responda yo y luego le voy a hacer la palabra principalmente a Sabrina Mosca que es nuestra responsable de toda la infraestructura y la que conoce con mucha percepción con mucha más percepción que yo el estado de cada obra las condiciones que no se empan las condiciones que sea tanto tapia como la decida como Clara a mí sí me importaba darles posición o darles mi opinión sobre dos temas en particular en primer lugar ahora la aclaración que mencionaba a fondo y a mí más que también mencionaba por respecto al tema de la obra esa obra nosotros la vamos a financiar con un crédito de la obra mundial a una de baja tensión no hay una licitación porque lo que va a ver es una competición directa a las compañías de Noria y de Sur que son las responsables de las redes importantes que sean de Noria y de Sur las que hagan la obra porque ellas van a ser las responsables de la calidad del servicio ahí lo ato con lo que mencionaba a Sabrina de forma previa estamos absolutamente de acuerdo con todo mucho la expresión de Provisiempre creo que es muy precisa nosotros tenemos que salir del provisorio para siempre e ir a una obra definitiva de calidad al igual que en otro barrio de la ciudad de Buenos Aires pero para eso necesitamos que sea de Noria y de Sur que son las mismas que hacen las obras en la ciudad que son los que hagan las obras acá ato con un punto más acá que es el próximo vamos a empezar con esta obra originalmente en el mes de abril vamos a grabar la pandemia y este nos quedó todo queremos este año comenzar con un piloto en dos lugares del barrio es una obra que tenemos estimada que va a durar entre 18 y 20 meses la ventaja de esta obra o si se puede decir ventaja la característica de esta obra es que a diferencia de un edificio una calle no es que la obra esté incompleta hasta que se termina la obra se comienza y a medida que va avanzando los sectores que van terminando están 100% terminados me acuerdo hay algunos sectores que van a estar terminados a los pocos meses y otros que van a estar terminados más lejos la forma de esa obra de cómo se realiza es desde cada cámara transformadora se sacan todos los cables para conectar todas las viviendas como corresponden haciendo atención a lo que comentaba Johnny antes todas las viviendas tienen que conectarse con cables nuevos con postes nuevos con instalaciones nuevas adecuadas de consumo y ahí cierro ahora con el tema de la licitación nosotros si creemos lo que hicimos fue tanto lo que es luz como lo que es agua como lo que es agua local y pluvial es proyectar como bien mencionamos el crecimiento demográfico del barrio y de la zona porque tal vez el día de mañana quien sabe seguramente ninguno de los que estamos en posiciones de liderazgo lo veamos pero la zona de Leneras tal vez el día de mañana puede tener más viviendas no sabes entonces lo que hicimos acá si fue proyectar un crecimiento y por eso es que por ejemplo los desagos locales y pluviales se hicieron instalaciones tan importantes como los calles que vieron enormes que se ponían por ejemplo el periódico y luego por supuesto se abre y les va a dar los detalles con respecto a los espalmes y etcétera etcétera que se ponen yo estoy de acuerdo que la responsabilidad principal de esto como gobierno es nuestra ahora quiero ser honesto yo soy un ser humano y he tenido en ocasiones situaciones de esta temor y no soy yo el que está parado en la calle cuando lo amenaza no lo patean los que trabajan conmigo son trabajadores y trabajadoras que están apasionados por lo que hacen y les gusta mucho y se sienten concorrentidos por este proyecto yo no puedo pedir a nadie que de esta vida porque los tiros son claros yo no estoy dispuesto a morir de un tiro porque algún loco me quiso matar entonces yo no puedo pedirle a ninguno de los chicos o chicas que trabajan con nosotros que se expongan a un nivel de hecho a ver nosotros cumplimos la hora tres días parada hasta que tuvimos que ir con la policía pero vos le digo yo a Sabri o a cualquiera de los chicos que no andá igual los que también nacen hace no ¿con qué cara le puedo pedir eso? ¿con qué cara alguien le puede pedir eso a cualquier otra persona del planeta? entonces estamos en una situación difícil nosotros tenemos un compromiso enorme con avanzar y tampoco te lo reclamo a vos ni a nadie yo no digo que ustedes son responsables yo creo que acá tenemos que buscar la manera entre todos de estas situaciones que nadie desea se destrauben porque nos terminan perjudicando y a todo esto con otro tema que me parece que también vamos a necesitar encontrar dinámicas que nos permitan solucionarlos que no implican las fuerzas de seguridad hablamos del tema de las luminarias todo lo que quiero mentir Paco ¿debemos cambiar sin luminarias por mes? ¿para qué vamos a poner un policía abajo de cada luz? ¿qué tipo qué? o sea tenemos que buscar no sé cuál es la solución pero tenemos que buscar la manera entre todos de que las cosas duren un poco más lo mismo pasa con las tapas de las alcantarillas ¿cómo llegamos a poner tapas que se van a las tres horas? entonces lo que digo es entiendo que es un problema que tenemos entre todos nosotros como gobierno ustedes como vecinos y vecinas supuestamente ustedes más raro porque sufren pero tenemos que buscar la forma de generar con el liderazgo que ustedes tienen la fuerza de la comunidad más cohesión social para eso para cuidar las cosas entre todos y que por ejemplo la luz esté porque hay un estilo mentir la podemos reparar una vez dos veces tres veces ahora estamos buscando poner tapas de alcantarilla que son súper duras pero de material reciclado que ya no tienen valor de realmente no se van a robar y podemos buscar mecanismos de ese estilo ahora ahí vamos a necesitar ponernos a trabajar entre todos por ahí se nos hace comunicación lo abro a discusión entre todos nosotros pero tenemos que buscar una forma de que las cosas no se vayan y que las obras se puedan hacer y que digamos las cosas no se roben porque si no lo que terminamos perdiendo somos todos los que estamos acá todos los días esperando que las cosas ocurran Diego dejame decir algo ya que lo abriste no pero él te pido la palabra no no pero por favor brevemente por favor tengo mayor responsabilidad desde el rol que tenés porque yo hace 12 años que estoy acá en el barrio y la verdad que los vecinos y las vecinas del barrio nada tiene que ver con lo que es acabar de lo que es seguramente una minoría en realidad bueno bueno entonces no pero por favor lo que hay no 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 lo que está diciendo lo que está diciendo no perdón Sofía lo que está diciendo es falso lo que es claro lo que está diciendo es falso con respecto a que yo afirmé que los vecinos es lo más mínimo si vos faltan servicios no es porque hay vecinos violentos o sea no es por eso hay vecinos violentos seguramente como hay como hay como hay como hay empresarios que se quedan con plata del estado por supuesto eso es robar eso también es al lado entonces digo si querés hablamos de eso de los empresarios que se quedan con dinero del estado nos expresaron esperar y va basta basta vos no me vas a robar la palabra porque vos vos no es una chicana estamos para trabajar acá para el barrio vamos a trabajar para el barrio por eso no me vas a interrumpir vos sabés cuando te hiciste daño ese es el problema que te había al principio entonces son 21 personas que están ahí y tendría que estar una no son 21 personas no si yo entiendo que se está se está robando todos lo robaron a dos manos robaron a dos manos vamos a aprovechar a responder a todas las intervenciones que hicieron y con el ánimo de poder saldar todas esas intervenciones con respecto a la parte de energía y aprovechando la presencia de Tomás con respecto a lo último que planteó Facundo que es por ahí lo que puedo contestar yo después le cedo la palabra Daniel ¿y a mí qué me contesta? yo pregunté antes que Fabio ¿y a Diego ya se va? ¿o no se va a primero que él me conteste? están acá están acá las preguntas vamos a ir contestando a uno vamos a ir contestando a Diego con respecto a la mesa es cierto y esto para aclarar lo que se dijo en la sesión de la Defensoría del Pueblo todos los temas de servicios públicos con presencia de las empresas todo lo que es emergencia mantenimiento como la obra tiene un mientras tanto enorme y los servicios hay que mantenerlo se va a estar trabajando en la mesa de servicios públicos que la Defensoría del Pueblo dijo que iba a convocar con las empresas y con representantes del barrio para resolver los temas urgentes y ahí aporta algo más el problema es que yo lo que entiendo es que la Defensoría ya tiene una mesa de servicios públicos que para todos los barrios meter un reclamo ahí no, es que el año pasado es que no se hubiera en barra eso ¿cuántas veces nos fue y nos perdimos todo? el año amigo González y nos llegó a esa mesa hace 6 años y 7 bueno, sumado a eso para que sea una instancia específica nosotros tenemos las reuniones con delegados la semana esta que viene tenemos la reunión de todos los sectores delegados la reunión mensual que venimos haciendo esa instancia nos determina la credencia de mantenimiento que nos debemos los reclamos de cada sector que luce luz sin agua sin su agua pero hasta luego no se vuelve a hacer un manetero se realizó con todas las empresas que estaban los representantes de las empresas no solamente para que muchos de los que estaban acá ese día no pudieron ir la única que creo que fue fue María y las demás concesivas que tuvieron esa reunión yo estoy haciendo la necesidad del pueblo muchas veces las empresas contradicen muchas veces lo que ustedes nos dicen a nosotros entonces para sacar esas dudas conviene de que vuelvan a hacer la reunión como decían en enero con las empresas prestatarias al par del ámbito del TGP o a parte voy a volver a hablar porque ya no se me entendió esa distancia que usted está mencionando se va a dar en el ámbito de la defensoría del pueblo en la mesa de la defensoría del pueblo con la defensa y con representantes del distrito barrio además de eso los reclamos puntuales se tramitan en las reuniones de delegados con la credencia de mantenimiento presente están las dos instancias en estos plenarios en estos plenarios nos damos resolución al reclamo de la empresa que pide a ella como parte dicho esto Danilo ¿se puede hacer una mesa paralela paralela a las que están haciendo porque la verdad perdimos mucho tiempo con la defensoría con esas mesas lo que podría plantearse es hacer una mesa paralela en un espacio donde que se trabaja la reunión con delegados por cada sector pero ¿cómo está podiendo en qué representación va a ir del barrio porque no funciona ahora vamos a una mesa paralela porque se puede trabajar con la defensoría y el plan Banco para poderla votar de la defensoría por eso lo he robado lo he robado dicho esto le pasa la palabra a la mano Danilo dice acá Gaby que ella no tuvo ¿cuándo tuvimos reunión de la defensoría de delegados? de delegados está cumpliendo no tuvieron todavía tenés ¿Tenés? ¿Tenés? Danilo escuchame lo que tal vez te ladies de que si no ha llegado bien esto íbamos a ir mejorando ¿verdad? sí señor yo creo que lo que tengo que pensar para la próxima reunión que se mejore y en lo largo te dames es el que hablar porque ya se cuentan porque cortaban lo que decían porque faltaban otros más y otros que estaban adelante discutieron entre ellos chicaneados yo creo que acá si alguien viene del gobierno donde venga tiene una propuesta que tiene la propuesta y nosotros también que se escuche la propuesta si yo voy, que habla vos yo te retrujo y habla el otro no sirve, no sirve porque no llegamos a nada si no vamos a poder hablar nada ya lo tenemos que forminar viene este un sector hace su exposición viene otro sector hace la exposición para que los escuchen y se acuerden de esas cosas así no vamos a lograr a nada porque siempre va a haber algo no sabemos si fue bien escuchado nuestra propuesta nuestro reclamo porque ahí vienen de afuera y dicen no, yo a mí me parece que lo que viene de afuera tiene que hablar con los vecinos y decir, esta es la propuesta la que viene de afuera para escuchar y ver porque nosotros tenemos que decirlo por tarde, decirle somos educados y estamos creando el problema tan poco que se corte cuando se están planeando un problema real donde vive el vecino así que yo creo que tenemos que mejorar un poco esta situación para que seamos escuchados pasamos a responder lo que se conflictó con respecto al servicio de la ley la ley ¿qué dijo? por favor por favor que duvido que duvido que duvido que duvido una de las que me... bueno, yo no estoy firmando todas las preguntas me he toque estando a los diferentes a las diferentes personas preguntaron por el estado de las obras ¿qué eran estas obras? la obra de... todas las líneas que están ahí son cables de media tensión Esa obra fue una única obra Se hizo todo de una vez y ya está terminado Ya está todo en los cables enterrados Y todas las cámaras listas Entonces el estado de la obra de media atención Es terminado, 100% terminado ¿De qué sector es? ¿Para diario? No, es para todo el barrio Porque son los cables ¿Y entonces inmigrantes no va a tener? Sí, 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 está Pero no necesitaba cables de media atención estos Todos los barrios están considerados Cuando nosotros diseñamos esta obra Analizamos todas las manzanas que están en el barrio Incluyendo inmigrantes, incluyendo todas las manzanas Y dijimos, ¿cuántas familias viven en cada manzana? De modo estimado Proyectamos la posibilidad de crecimiento de esas manzanas O sea, que vengan más familias a vivir ahí Y entonces dividimos el barrio en sectores Cada manzana va a un sector que ya está definido Y ya se sabe y ya está pensado Para que alcance a todas las familias que hoy están en el barrio Y a la posibilidad de que las manzanas crezcan en más familias Entonces, todas las cámaras que están acá son para llevar energía a todo el barrio Las salas que nosotros pusimos, estos triángulos Tienen posibilidad de que haya dos formadores adentro O sea, dos máquinas de una tonelada de cada lado Por eso son grandes Hoy, para enfrentar mejor la pandemia y reducir los cortes de luz En donde tuvimos muchas mejoras Porque lo estamos midiendo Y se ve que hay muchas mejoras en los cortes de luz Pusimos solamente un transformador adentro de cada cámara Entonces hay posibilidad de crecimiento pensada Y tenemos que estar tranquilos De que la red de media tensión Que está terminada Alcanza para todas las manzanas Y está diseñada para el crecimiento del barrio En cuanto a las tareas que hicimos ahora De ponernos transformadores No es una obra Es un servicio de rutina Que hace menor para toda la ciudad todo el tiempo Ellos están acostumbrados a poner cámaras A poner transformadores Y sacar transformadores En todas las manzanas de la ciudad Entonces esas tareas no fueron obras concretas Fueron una actividad más De las que hace de menor en toda la ciudad Por eso es que no había un cartel de obra Y no había una contratación de gobierno a la ciudad Porque es un servicio más de lo que provee de menor y de sur Las obras, si fueron provisorias o si fueron definitivas Las obras, muchos hablaron de los fusibles Vieron que estamos todo el tiempo cambiando los fusibles Lo que nosotros hicimos al poner en servicio Los nuevos transformadores y las nuevas cámaras Es ampliar la cantidad de fusibles Entonces en vez de cambiar el fusible Pusimos dos donde había uno que se quemaba En cada cámara de hecho pueden salir hasta 12 postes de baja tensión Y cada poste puede tener hasta 3 fusibles Entonces no es que hemos estado cambiando fusibles Para tapar el problema con una solución temporal Se ha aumentado la cantidad de potencia que hay en el barrio De 3.15 ¿Cómo? Los fusibles de 3.15 Los fusibles grandes, los que están arriba del poste Porque los de 63 Esos son más chiquitos No, se han aumentado la cantidad de fusibles que hay arriba de los postes Porque ahora hay más postes Cada cámara significó que pusieron 3, 4 o 5 postes más nuevos en el barrio Y por eso lo que hicimos fue No hicimos una obra nueva en donde tendimos nuevos cables de baja tensión Usamos los cables que estaban En algún lugar tuvimos que tender algo nuevo Para poder dejar todo conectado Pero usamos esos cables y los cambiamos Si antes estaban enchufados en las zapatillas de allá Los pusimos en las zapatillas de acá Porque iba a estar más cerca de las casas que tenía que llegar Entonces por eso decimos que es una obra provisoria Porque usamos los cables que ya existen Para mejorar la calidad del servicio rápido Eso es una obra piloto de lo que están haciendo Porque yo te digo, en la manzana 4 Disculpame Es el delegado de consejera también En la manzana 4 Están haciendo un desastre con las caseteras Porque está la gente Tiene una escalera ¿Sí? Y están pegando todos los cables de alta tensión Donde viven señoras y niños ahí Y cada 2 por 3 se está cortando la luz Por eso nosotros decimos que es progresoria Porque el paso que sigue Es el paso de hacer de nuevo Y sacar los postes que están en situación peligrosa Y alejar los cables que están en situación peligrosa Lo más posible de las casas Entonces esa va a ser la obra definitiva Cuando saquemos los cables que existen ¿Eso cuándo se hace? Esa obra es la que dijo Diego Fernández recién Que dura entre... A alrededor de 20 meses Y que va avanzando progresivamente para llegar a todo el barrio Es la que hace directamente de sur y de norte Es la que hace directamente de sur y de norte ¿Por qué? Porque ellos después van a ser los que van a mantener esos tendidos y sus cables Para que la gente sea cliente final Y tenga directamente la relación de cliente con el norte ¿Y las instalaciones domiciliarias cuándo van a ser? Cuando hagamos esa obra y cambiemos todos los cables Se hacen esas partes Pregunto ¿No hay una cuadrilla de las 24 horas? Pregunto ¿24 horas no hay? Hasta las 16 y media Sí Otra cosa El tema de Denor ¿Por qué Denor? Porque nosotros estuvimos esperando 3 horas Que Denor entre Y la policía nunca venía Porque Denor no entra sin que la policía la acompañe Porque hay que hora Si, le roban y le ponen el miedo Después estuvimos preguntando sobre los casos Nosotros lo ofrecimos, nosotros lo vamos a acompañar y no se hizo Las tareas que estuvo Denor en el barrio está haciendo diferentes cosas Algunas son de mantenimiento Como la que contabas vos En donde esperan que venga la policía Para resolver un problema puntual ¿3 horas no se espera hoy? Ahora, también Cuando viene el laboratorio no No, eso es para detectar Con ella nos ponen la vida todo Pero, en este caso Para mejorar la cantidad Para reducir la cantidad de cuerpos de luz Vigieron a hacer tareas que ya estaban planificadas Y vino directamente a la cuadrilla a hacer lo que tenía que hacer Un trabajo que no fue de un año y medio Porque fue una tarea Con chicas Duró 3 meses Cada cámara se equipó en alrededor de 3 semanas O sea, son tareas que se pueden hacer cortas En la medida que sepamos bien que hay que hacer Y que los vecinos estemos preparados para recibirla Después, la cobertura, como dije Es para todo el barrio Está considerado el crecimiento Así que tenemos que estar tranquilos La obra está terminada Los cortes de luz Estamos comprobando Y estamos pidiendo Que se redujeron Entonces es importante Lo que vos decías Los reclamos Es importante que los hagan Para que nosotros podamos ver bien Dónde están la mayor cantidad de problemas Eso es muy importante La madrilla está repodida Después ¿Por qué aumentan los problemas? Los problemas Alguien preguntó ¿Por qué siempre están aumentando los problemas? ¿Por qué no se caminan? ¿Y si? Los problemas Lo que yo quiero decir No se va a hacer bien la obra No se va a hacer bien las cosas No Los problemas en la ciudad Los cables en la ciudad funcionan Porque la gente Porque entre todos Tenemos que cuidar el consumo Esa es la clave De la solución del problema Por eso cuando yo me voy del baño Apago la luz Cuando no estoy en la casa Apago la calefacción Es muy importante Porque acá tenemos una dificultad El que usa no es el que paga Como dijeron ustedes El gobierno en la ciudad Es el que paga la factura Que usan todas las vecinas del baño Pónganle el medidor Y se va a terminar todo El problema siempre aumenta Porque tenemos que tener mucho cuidado De consumir responsablemente Cuando hay valor que estoy usando Lo tengo que apagar Porque en la ciudad Cuando uno tiene el medidor Uno sabe que apaga la luz Porque si no le van a cobrar algo Que no quiere pagar Esa es la fuerza importante Para que no siempre crezcan los problemas Después Con respecto a la contenera Que preguntaron Que había algunos cortes de luz Hubo un beneficio Que estos días Había entre la cámara Que está en Triámetro Bordos Y la contenera Hay todo un cable Que va por abajo de las viviendas Y une esas dos cámaras Ese cable es el que estuvo con problemas Sedenor estuvo con el laboratorio Tratando de encontrar A qué distancia De estas dos cámaras Estaba el problema Ellos llegaron a la conclusión Que esa distancia Estaba justo en un lugar O donde había un montón de casas Entonces estaba abajo de las casas El problema Conclusión Lo que pudieron hacer Para resolver el problema Y dejar que O sea Pudieron hacer algo Para resolver El soporte de luz que había Lo que hicieron Fue poner en servicio El cable de media tensión Que tiramos acá Este Para poder Ya llegar Desde esta punta Hasta esta punta Y sin pasar por debajo De las viviendas Y por ese cable Que estaba funcionando mal Así que ahí También pudimos tener Un beneficio De las obras que hicimos Frente a una situación Imprevista De un cable Que empezó a funcionar mal Y que estaba abajo de vivienda ¿En qué parte exactamente Es esa la que nombraste? El cable Que ahora está en servicio Es este Porque había una parte Del cable con la gana Estaba perdiendo energía Abajo de la gana Y después ¿Eso lo hicieron nuevo? Todas las líneas Que vamos a sacar Son cosas que se hicieron nuevas ¿Y entonces Cómo puede ser De que ahora Que me están diciendo De que arriba de eso Hay una casa? Otra vez No Estos cables Vinieron a reemplazar Cada vez Pero ya se hicieron Las preguntas Porque si no Se vuelven Pero quiero tratar De entender Porque no lo entiendo A mí no me Quiero tratar de entender Antes Cuando arrancamos Esta obra Había una situación Había cables Que pasaban Debajo de las casas Entonces nosotros Volvimos A enseñar Y a poner las líneas Por veredas Entonces es importante Que cuidemos las veredas Porque esos cables Que necesita Que Edenor y de Sur Los mantengan Están en esas veredas Porque el día de mañana Si hay cualquier falla Pueden ir Abrir Arreglarla rápida Y restituir Y restituir El servicio Entonces la gente Se salió Según usted Es que hay gente Que se salió Silvana del lugar Y se volvió Viste Porque se salió Vamos a cortar la parte de agua La necesidad Viste Agradecerle a la cámara Un grado público Así que Bueno A ver Se empezó Por Silico Yo Sí, sí Ahí está No te voy a quedar Ah, no Bueno Lo que era Claro Y que tiene que ver También un poco Con lo que comentaba Tomás Es que la presión De agua Que tenía el barrio Era baja Entonces hubo que Traer Agua Desde el punto Más cercano Que teníamos Y este punto Es el salguero Y quedó al borde ¿Sí? Así que se hizo Un acueducto Paralelamente A otras obras Que se venían haciendo En el barrio O sea Se venían haciendo Lo que es Resina Que es Estas obras Que pasaban por la calle Que se rompieron Que se hizo Que baja Agua Y que varias Las operativas Trabajaron Se hizo una obra Que fue un troncal Que pasó por el perete Por la feria Y Que se hizo Como último El tema del acueducto El acueducto Trae agua De la planta San Martín Que queda cerca De Riga Para que se den La cancha De los millos Más Bueno Entonces Este acueducto Trae una presión Muy importante Y lo trajo Hasta YPF Ahí viene Con una placa Grande Con una cámara Reguladora Y esa cámara La va a dividir A diferentes partes ¿Sí? 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 Esta es La obra De troncales ¿Sí? Que es la que Yo les comentaba A ver El planito Acá La obra De troncales Viene con el agua Desde la cámara Reguladora Va a venir por perete Feria Y la calle San Martín ¿Sí? Y te la lleva De tiro Troncales Trae agua Con presión Un poco más baja Porque la presión De la producto Es enorme Para que se den una idea El caño de la producto Mide 700 O sea Un metro 70 Es más alto que son Y El de El de troncales Ya es de 700 Y 900 Depende El lugar ¿Sí? Le estoy trayendo Un caudal Importante De agua Al barrio Esas obras Están terminadas Se terminaron Recién Este verano Cuando ustedes vieron A La gente Enferente De Aysa Con el gobierno Haciendo los empalmes En hueves ¿Sí? Sí Se trabajaron Estos empalmes En hueves Y faltan muchos empalmes Por hacer No es que está terminada La obra La obra Que te une Un troncal Con el barrio ¿Sí? Está terminada La obra Que te trae El caudal De agua Ahora Ese caudal Que entre al barrio Faltan Varios puntos De terminar Se entendió Hasta ahí Que había varias Preguntas En ustedes Que no tengo presión Que me falta la presión Bueno Es porque Esa conexión ¿Quién la tiene que hacer? La que falta Hay una parte Que la tenemos que hacer Nosotros Y hay otra parte Que la va a hacer Aysa Que la tiene que hacer Aysa ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Aparte de la conexión Domiciliaria ¿Eh? En realidad ¿La conexión domiciliaria? Si tenemos que ser honesta ¿Por qué? Toda la obra La debería haber hecho Aysa Ah, porque justamente La discusión Que se dio Prácticamente pública Fue justamente esa ¿Cuál? ¿Cuál era el responsable De la conexión? No, no, no La sola La sola Las obras públicas Las obras de servicios públicos Las deben hacer Docentes Que manejan Los servicios públicos Así que Tienes empresas Como Edenor E.S.U. Y Anza Por eso Hubo una reunión En el mes de enero Donde estuvieron Estas empresas Y vinieron Y contaron Las obras Que estaban haciendo Sí, pero en el mes de mayo Hubo una reunión En el barrio Que se están haciendo ¿Cuál es la reunión? 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 Z bias V a la... ¿Es la reunión? ¿Cuál es la reunión? No, no, no Lo tiene que hacer La compañía aplicación La compañía aplicación ¿Cuál? ¿Cuál es la reunión? ¿Cuál es la reunión? ¿Cuál es la reunión? Veníamos con latežina Ustedes van a ver Que se va a depasar Con latežina Están las cajas las cajitas en el frente de las casas le dicen a esa ¿sí? bueno, entonces esa caja hoy está terminada en los sectores más terminados que otros pero falta justamente esta conexión para poder abrir cuando está paralelo al caño es porque está abierta si la cierro esta llave es porque no pasa agua pues hoy todas las cajerías no tienen agua adentro, para que tenga agua adentro, antes de eso se tuvo que lavar la cañería ¿sí? entonces se van a hacer, bueno estos son los empalmes que les contaba el primer empalme es acá, en YPF después se hizo en UEM no, en calle 10 se hicieron dos empalmes en prefectura se hizo uno con ferias se hizo otro en paseo comercial hay dos empalmes que se tienen que hacer y después en la del CEDEN ya está hecha ¿sí? esas son las obras que ustedes... ¿hay algunos que están hechos y otras por hacer? hay algunos que están hechos exacto hay algunos que están hechos y hay otros que se tienen que hacer ¿sí? bueno, eso es todo son todos los empalmes que van desde el troncal al barrio ¿sí? bueno después de esto perdón, ¿y eso sigue alimentando a otro sector después a la estación de retiro o algo así o termina el barrio? no, no, no el caudal fue diseñado específicamente para el barrio esto que comentaba Tomás la obra original se diseñó tanto desde el lado de la potencia de la luz como el tema de agua hay un nivel de crecimiento y por eso tenés tantos empalmes que se tienen que hacer ¿sí? y por eso en enero ustedes vieron al cartelito de Aiza haciéndole espalmes porque es muy importante que Aiza te tome la obra una pregunta señora una pregunta ahí ahora otro bueno el trámite de documentación pública fue una legislación pública que se armó todos esos expedientes se presentaron en Aiza y Aiza te toma la obra y una vez que te toma la obra se hace cargo y sigue ¿sí? manteniéndotela ¿sí? todo eso tanto en acueducto como en troncales se está hecho y Aiza lo tomó ¿sí? ahora estamos en el proceso de red fina que es la obra que más pasó por todo el barrio ¿sí? ¿le puedo hacer la pregunta así para otro tema? no, no me voy a ir para ningún tema no sé si bueno la de red fina era el caño este que mostraba pero no sé si hay un plano de la red fina bueno acá ¿la puedo hacer la pregunta? esto viene el agua viene el agua ¿sí? tienen que lavar colocar las cajas esto ya está se llena la madrida y una vez que se llena y se lava ¿sí? se puede abrir la famosa camiseta de calidad eso va a hacer hasta la línea y esto no significa que estén todos los sectores terminados a ver de entendieron a productos por un lado y troncales por el otro ¿sí? me queda infraestructura o red fina dentro del barrio hubo sectores que no se pudieron terminar como por ejemplo el que comentaste vos el de POG que es la calle esta que va paralela a la comisaría ese sector tenemos las columnas de la autopista y pasa media tensión entonces si yo voy por abajo tengo que ir muy 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 profundo para para que vos decís entonces lo que se hizo hay que suspender esa parte de la obra y trasladarla a otro sector ¿sí? también debajo de la autopista se van a terminar los circuitos porque todos son anillos tanto el este como el agua se trabajan en anillos ¿sí? que vos decís vos te quedás de un lado sin agua podés suministrar del otro cuando se termina la demolición debajo de la autopista hay varias partes de la estructura que hay que terminar de hacerlas ¿sí? otra de ustedes comentaban el tema de los pasillos se están relevando y están casi ya están relevados perdón todos los pasillos vos me has visto relevar los pasillos ¿hace cuánto? los pasillos pasantes la idea es llevar la infraestructura esta que estábamos comentando y es unirla y terminar estos circuitos sumamente importante que esta presión grande que yo estoy trayendo la pueda llevar a todo el barrio ¿sí? Gabina ¿te voy a tomar una batalla? ¿te voy a tomar una batalla? una batalla? ¿te voy a tomar una batalla? bueno pero no por vos sino porque Gabina no hay una batalla que es única dale Gabi habla dale Gabi Gabina ¿y cuál es? porque no escuché que haya un empano un troncal algo en comunicaciones ¿cuál sería lo que lo va a alimentar a comunicaciones? por ahí no lo entendí bien yo no, no, no mirá hay vos tenés un problema que son los pozos de bombeo ¿sí? específicamente nosotros tenemos cuatro pozos de bombeo que en este momento con AISA se están trabajando te explico los pozos de bombeo específicamente tengo dos temas un problema que tengo es el tema de la tensión eléctrica que sube y baja así que estamos trabajando para que esa tensión sea permanente y que no salte la famosa térmica que hace que pare y por eso se llena el pozo y no trabaja ¿sí? y el otro tema es lo que se comentaba terminar estos famosos circuitos ¿sí? que no se pudieron terminar porque bueno falta falta terminada ahora no está terminada ¿sí? me acordé otra de las cosas que planteó Tapia es verdad lo que él dijo de la entrada de agua de acá de la calle 12 ¿acá? no, sí, sí ¿sí? acá vamos a hacer una obra dentro de 30 días para tomar agua y llevar es verdad lo que plantea él que es la presión ¿llevar a comunicaciones? sí para alimentar comunicaciones igual falta después como usted dijo terminar otras obras que sería lo de los domiciles y todo eso pero no sería perdida Sabrina y para llegar a Nillar también yo creo que tendrían que infraestructura no pasó también por otra zona que está atrás del galpón 1 y atrás del galpón 2 hay muchas zonas lo que nosotros estamos haciendo hoy es un material primero queremos terminar lo que se dice terminarlo y cerrarlo en esto que te estoy repitiendo es sumamente importante que AISA tome la obra ¿sí? así que se está terminando en esta parte de conexiones domiciliarias llegar a la cajita limpiarla limpiar la galería y poder entregarlo ¿sí? eso es claro paralelamente se está trabajando no es que no se está trabajando están los pasillos están los circuitos estos que quedaron que se sacaron en su momento y que hay que terminarlo de hacer sectores nuevos como por ejemplo este que acabo de nombrar el de calle 12 el de la columna de Cadágua pero mi inquietud es Sabrina ¿cómo se van a empezar a conectar si esa calle no pasó todavía o sea no se hizo nada encima ahora están empezando ahora se está empezando a tener problemas porque ahora está rebalsando y ya lo pedí no sé si me mandaron el bacto ayer se lo pedí a Caro están empezando a tener problemas porque ahí no tocaron nada nada de infraestructura no tocaron ahí ¿qué me está planteando? la cárcel de la consejera la cárcel de la consejera por eso porque para la gente ese pedacito la E Galpón 2 toda esa parte no se hizo nada porque yo pregunté en ese momento me dijeron que no estaba contemplado no estaba contemplado eso es lo que ustedes me dijeron ¿sí o no? que en esta primera etapa no estaba contemplado me dijeron eso ahora no estoy contemplado si Fidel no estoy contemplado contemplado y ahora el tema de AESA del agua Malvi dejá de terminar y después le voy a hacer la pregunta a AESA porque si no lo es como lo pasamos bueno lo que quiero a todos estar tranquilos es que el trabajo que se hizo de la red final de la estructura es grande o sea que si vos no vas a un punto podés ir a otro que va a llevar más tiempo serán tres cuadras en vez de una necesitarás por ahí un pozo de bombeo sí es verdad pero se puede hacer no es que nosotros se está hablando a vos pero no es que no se puede hacer se puede hacer no es importante porque yo creo que vos sirvas mucha en la actividad yo sé que vos estás comprometida y que ese sector está y es parte de la participativa pero lo que te quiero decir es que que no lo pase por la cuadra de la comisaría no significa que no tengas una solución solución tenés por otro lado pero la vas a tener ¿sí? hay una pregunta que refiere a agua y que va a que se aprovechó más la yo agua lo continuito voy a voy a poner yo este el tema de Aiza yo le mandé igual hablé con Malera Marini y ella me dijo que ellos no tienen nada que ver en esto ahora ustedes dijeron que ustedes no tienen nada que ver ahora se están dando a la bola no, no, no te conté no yo Marvita hay obras que se van haciendo que las obras se van haciendo en conjunto las está ejecutando el gobierno de la ciudad la supervisa Aiza ¿por qué la supervisa y por qué es tan importante la participación de Aiza en las obras y por qué remarcamos nosotros la hacemos en conjunto porque va a ser en definitiva Aiza quien va a operar mantener esas redes con lo cual es un laburo en conjunto que se hizo con Aiza siempre porque no podemos hacer infraestructura que después Aiza no vaya a tomar entonces el trabajo de los equipos técnicos de Aiza del gobierno de la ciudad siempre fue muy coordinado esto se pudo hacer como se trabajó en conjunto ahora viene una etapa en la que seguramente Aiza toma más compromisos porque ya depende de la operación y el mantenimiento de las redes que estuvimos haciendo durante estos cuatro años pero no busquemos fantasmas acá y no busquemos la división creo que esto es un espacio en el que todos estamos trabajando juntos pero no te digo con Alvi puntualmente pero no busquemos los fantasmas trabajamos después de que hubo también ruidos nos trabajamos en conjunto vinieron técnicos de Aiza conjuntamente con nuestros técnicos y nos fuimos trabajando en cada una de las aperturas por lo cual hay un laburo conjunto de Aiza nada lo mismo de la energía no se puede hacer sin las empresas prestatarias que van a hacer lo que después van a operar y mantener las redes preguntar no es buscar fantasmas aparte de eso que justamente este esperante justamente de nosotros escuchame por favor escuchame por favor pero acompañó a la compañera porque nosotros habíamos presentado y tuvimos reunión por esa y le preguntamos es lo mismo tema que estamos hablando quiero interrumpir pero es importante que esté Nación Ciudad justamente para ir resolviendo cosas acá si tenemos que pedir a Nación lo vamos a pedir a Nación la ciudad ¿me entiendes? ¿me entiendes? Adela una sola cosa te digo si no quedamos nosotros Nación Ciudad hace cinco minutos Danilo le respondió a Sofía que se iba a convocar si quiero reforzar eso está bien no, no, no por eso le digo que nosotros nos escuchamos guardándote que se encuentre la pregunta Pablo Pablo no si no un poquito en sintonía es mejor a veces dar cuenta después de una dificultad de un organismo como Einstein y la ciudad en mayo con una discusión pública que hacerse no en el mismo tono digamos de generar enfrentamiento pero claramente mejor hacerse cargo de que es una una situación compleja y por lo tanto paramos no, solo digo porque si no la mía de la crisis de fantasma de fantasma no se saca digamos no lo desentendido pero el fantasma solo esto y la otra cuestión es que quede claro qué tarea que corresponde a qué digamos que va a ser todos los secretarios incluso la convicción domiciliaria con supervisión de AISA es una cosa si se involucra a AISA directamente de la abuela es otra entonces solamente como para clarificar eso porque entiendo que es lo primero no lo segundo y que el acuerdo de AISA es la homologación de lo que después efectivamente se va a tener que atrasar AISA de la prestación de servicios que definitiva le toca a eso digo como para que lo hubo y lo hubo como para no hacer unos entendidos y eso es lo de menos yo veo como para el revés para fijarlo dar cuenta de eso que pasó que fue público y poder pasar la otra cosa es esto como una medida en sintonía con lo que se planteaba con la electricidad por un lado si tiene un diagnóstico respecto a problemas de agua ahora digamos como para más la pata de la emergencia y por otro lado en términos de las obras también esto de los toncales y de las diferentes obras que son necesarias como para la provisión del servicio si tienen esto grado de avance y cuánto falta y más o menos plazo y lo último que aunque con electricidad es importante entiendo que con agua y saneamiento es mucho más importante la cuestión de la apertura de calles y cómo se prevé avanzar en todo lo que tiene que ver con la configuración del barrio al final porque digamos con electricidad calculo que es un problema similar pero no se hace mucho más evidente con el que usted aprovechándose que la mente ocupa de calles y demás digamos esto si hay alguna previsión de cómo de cómo la referencia y demás yo creo que hay todo un equipo trabajando que están para empezar a trabajar hace de ayer o hace cuatro meses la verdad que pasó de la pandemia esta noche la madre se va a encargar de todo lo que es un servicio de unicidario están para bancar en dos pruebas pilotos pero la verdadera respuesta es que lo ideal sería poder hacer todo al mismo tiempo es más de hecho hay lugares como San Martín que ya se hace en condiciones de unicidario así que la red está trabajando por favor toda esta parte de acá hasta la plaza de los lápices ya está trabajando mientras se hizo aquí entonces tiene mucho que ver en la relación vecino de seguridad ganas de que esto se avance porque la verdad que está todo para hacerlo la obra está hecha y se puede hacer muy rápido ¿eh? Sabri respecto al que ha dado avance preguntaba Pablo de troncales ¿podría responder eso? 100% ¿y por qué tiene mucho olor la... Adela ¿por qué tiene mucho olor de olor insoportable? ¿por qué sabe ese olor? pero depende de dónde está... No, perdón Sabri no respondamos así porque si no nos ayudamos a decir si yo no entendí mal era perdón por ahí me disculpen la ignorancia sí era los empalmes iban hacia el barrio los empalmes si te quedaban dos empalmes pero que no están adentro de la obra de troncales otra aparte que tiene que estar ¿eh? ahora en sí troncales para que se les dio la obra de preestructura en total más allá de los troncales los empalmes y demás mejor ahí nos dieron más o menos como en qué grado de avance está y más o menos en qué porción 90% te quedan dos empalmes es que hay que usar dos empalmes solo ¿ya? y se ejecutarán en estos días apenas se pueda trabajar normalmente se van a ejecutar y ahí todos vamos a tener agua sabrina va a estar ahí cuando se termine ese agua en pano ya todos tendríamos el agua que tendríamos que tener no, no, no estoy hablando de tocar para que vos pate el agua es el caudal de agua es que tiene que entrar por todas las palerías ¿sí? tiene que llegar a tu calle por donde pasó ¿comunicaciones? sí por donde pasó se tiene que limpiar tiene que adonclorada y ahí se hace la famosa cajita de agua donde entra o sea falta esa obra más los empalmes esa obra que es pequeña y ya está periodo de hoy ¿qué tiene? porque en el sector ferroviario de la manzana 7 sobre colectora y entre la manzana 104 la 8 también se tiene que hacer un empalme como para que el anillado funcione ese anillado ¿se va a hacer mejor de cuando recién se empalmen en los troncales de afuera? no, no, no no tiene nada que ver porque no hay agua en esa zona no, no, no la 7 y la 8 no tienen agua yo lo que te comentaba era que hay empalmes que se proyectaron en el momento que se hizo el troncal este importante esta híble importante se hicieron todos en enero con AISA en conjunto y faltan dos que se van a hacer apenas se avance la zona hay otras partes de infraestructura que se van a hacer en este tiempo no te puedo decir cuándo pero en este año se van a ejecutar ¿se ven? para el empalme general ¿no te puedo decir que no me acuerdo de memoria con el sábado pero me lo anoto y después te lo compré 104 104 y 8 y el día también por la colectora después también por la 29-28 así me daban un pedido porque no me quedé un poco confundida por esto por favor antes de seguir son 7 y media que dejar en lugar tenemos que hacer la presentación informativa y después tenemos que hablar sobre la participación que creo que propuso Luciano sobre el final así que por favor si podemos hacer uso de la palabra en función del tiempo que tenemos gracias Víctor quería comentar para preguntar más que todo están diciendo que son el relevamiento ustedes pueden ser del sector YPF de la mañana 22 no recuerdo a necesitar una obra que por el mapa que nos mostraron en la reunión de delegados empezó a ver las 7 y más o menos llegaría hasta la cancha del sitio lo que pasa es que ahí lo que no se veía marcado era la calle que ustedes decimos la utilidad también donde finalmente dije que no hubo estructura en el momento y no está marcada por eso yo pedía que cuando empiecen el lunes a informar a los vecinos que vayan a los datos y informándolos todos lo que van a hacer porque no es la primera vez que van a romper la calle cuando empiecen ya creo cuarta se va a romper la calle bueno pero vos cuando hablás de una obra eso ya no, no pero queda aquí tranquila viste que la cajita porque vos ves a la calle y ya está o sea no no se va a romper la calle no se va a volver a ti eso es lo que uno quiere que vaya y lo explique normalmente al vecino porque es mucho digamos el libro que se viene haciendo ya hace un montón ¿por qué lo digo? porque la última obra que hubo el tema de instalaciones de agua yo tenía un problema pensé que era algún caño en medio de mi casa pero en realidad había sido de la última obra que hicieron dejando aplastar los caños que estaban en la zona de vivienda y eso lo dieron después de un año un año sin agua en casa entonces creo que para evitar todo eso está bueno que siempre acompañe la supervisión que es necesaria ¿no? como usted justamente decía quiero resaltar eso quiero resaltar en sí esa parte que sea siempre con la supervisión y que estén los vecinos sí o sí informados porque bueno uno bueno cuando viene lo expone y no tenemos las palabras técnicas como en su caso para explicar yo la verdad no estaba no estaba en conocimiento del relevamiento por eso me pregunté a Víctor si a él lo habían llamado como consejero para hacer relevamiento por el sector me parece que no por eso yo también digo para el sector y nunca me había recomendado nos desayunamos cuando nos gustaron un plan no Víctor tenés vuelto para el mundo nada como decía Mirella bien celebramos que se empiece por nuestro sector creo que se encrita este como decía Tapia la Secretaría Histórica se va a empezar una reunión a hacer con los la reunión mensual de delegados nos informaron que iban a empezar por ahí desde Vichito de Valle 7 hasta Vichito de Alú claro lo que nosotros decíamos la obra esa fina que se van a hacer que son digamos son conexiones domiciliarias eso quién le va a ejecutar una empresa teniendo en cuenta el tema de la pandemia que muchos vecinos de Valle se quedaron sin trabajo entonces creo que sería bueno que muchos que los de esos trabajos sean ejecutados por la cooperativa de Valle sabemos que no son trabajos complicados son trabajos fáciles entonces nada era una propuesta pero ese mismo trabajo se va a hacer en todos los sectores entonces creo que pongan en consideración ese punto que puede ser trabajado por la cooperativa de Valle disculpame perdón una cosa me decía recién las cajitas que son que van a ser solamente la domiciliaria en cada puerta del domicilio no solamente hay una casa en un terreno son cinco camillas en un frente de cinco camillas no no te pasa si pero no por eso no en el tuyo hay una en cuenta que tenés en algunos lugares si te ponen es como si fuese en un edificio es como una llave de paso más en un edificio tenés una sola casa en la ciudad formal tenés una sola casa es una sola casa pero lamentablemente no es solamente una sola red de agua que tenemos en nuestra casa capaz que tenemos dos o tres redes de agua entonces hay que prever eso cómo se va a hacer en la única red que va a pasar cómo se va a instalar a esas tres casas nada es una cuestión vuelve a insistir como dice ella en cada casa cada puerta puede haber tres viviendas o cuatro viviendas que son independientes y traen agua ahora en este momento traen agua independiente de cada troncal digamos entonces cómo va a ser la subdivisión allá adentro una que no está en la sala que tiene la propiedad y la que no está en la sala por eso explicamos que es muy importante el relevamiento si, si, si también la BTV la verificación técnica física señora Walter ¿te hay la palabra de esta persona? Walter ¿qué? Sí no, bueno esto yo creo que en los ocho de veces que se vuelve a la noche de la ciudad de un gran desnudo es que estamos dejando de dejar fantasma digo acá los miembros del consejo estamos de la parte para levantar y la prioridad de la nación y que estamos recibidos y que estamos dejando de dejar o sea estamos dejando de dejar directamente fantasma por eso en ese sentido digo tanto los consejeros los miembros que estamos acá que estamos acá para levantar y que la prioridad de la situación no se hace directamente porque tenemos inquietudes que tenemos con la gana entonces dejemos de decir que si el intento buscar una división bueno se van a necesitar una cosa para sacar lentamente provecho a la mayor porque me lo digo cada 15 días se hace una reunión me parece que no hay que volverse con la pregunta que necesitaba y intentemos leer y dar esa vuelta una sola declaración quizás yo ya te dejo pero yo les quiero terminar en un momento de nadie después la otra que nos remitan directamente a este cuerpo a través de la presidenta del consejo y a cada miembro directamente del programa que tiene la autoridad de aplicación de infraestructura en el barrio tanto de las obras terminadas las que están por hacer las que faltan hacer y cómo se van a financiar directamente con qué presupuesto lo tienen interesado a financiar directamente y después cuáles son las zonas que el Estado tiene pensado para realizar directamente o cuáles son las zonas que faltan directamente en el Estado de la Comunidad que el año pasado desde el punto de conocimiento directamente teníamos problemas con la Manzana 100 bis y con la Manzana 8 con la Manzana 7 con la Manzana 5 directamente con el tema de la de agua sin volver de nuevo por el tema de la Alza ni investigar el otro terminaron saliendo directamente de volver a la ciudad teniendo una obra en 15 días y los vecinos y los vecinos que iban a tener el tanque agua lo más rápido posible eso era lo que tengo para preguntar y ¿alguien más que no? por la funda yo con respecto también a la pregunta que hicimos antes con esto que marca la ley de urbanización que haya servicios que estén pensados para ampliar la capacidad democrática del barrio no tenía la duda digamos por el caudal de la obra que se hizo con la conexión de Salguero imagino que sí eso provee al barrio lo que no me quiero aclarar tampoco antes que lo preguntes si está pensado para el barrio o para seguir conectando alguna otra zona más de la ciudad porque antes con el de la luz cuando hablamos de la situación de lo que se estaba pensando para la zona Diego mencionó esto de que se pensaba en el crecimiento demográfico y que también a futuro pueda dar que no lo íbamos a ver nosotros pero que tal vez le iba a haber otra generación con el suelo que tiene por ejemplo las ardeneras ¿no? las ardeneras pueden venir a futuro unas hermosas torres digamos entonces Diego estoy preguntando si esto es para servir al barrio o para notar de servicios públicos a suelo que después se va a terminar el diente esa es la pregunta cuando se hizo pasó debajo pasó debajo y se sube el diente ok no tiene nada que ver con esto ok esto tuvimos varios conflictos de obra contra obra pero no tiene nada que ver esta específicamente está presentada en la mesa si el expediente está presentado y se tomó agua de ahí para el barrio y después del desconocimiento todo es digamos esto es agua el chloacal en un espejo digamos toda la red bueno el aproducto es agua el troncal no el troncal es chloacal toma desde Perete y Calle 10 y nosotros hicimos no recuerdo como se llama la calle pero es en frente en la plaza plaza Francia no plaza Francia no ¿dónde está? camada 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 hicimos una cámara que nos unimos al troncal chloacal fue impresionante esta obra la hicimos el año pasado la que está cerca de la ciudad la que está cerca la que está cerca había hecho una cámara entonces entonces no nos unimos y tuvimos que hacer una cámara de ese bueno una una me interesa simplemente para tomar un recladeo a Walter es importante que toda o gran parte de esta información está siendo actualizada por parte del equipo de tomada por parte del equipo del SAVI en los informes que son el acceso realizado para el Consejo de Gestión los informes en la página del Consejo pueden bajarse y están estos planos están detalles de la información si es necesaria más información se puede solicitar pero está todo colgado ahí de hecho colgamos en el último informe trimestral hace poquito de tiempo que contiene los avances de obra es lo mismo los mismos planos está para descargar el pedente en la página web yo lo tengo descargado y por eso le quiero preguntar a la señora quería hacer una consulta respecto a este powerpoint que nos presentaron hoy yo participé de la reunión que se hizo en enero quería saber cuál es la diferencia entre la que me mostraste en enero allá en la oficina de la secretaría con este que mostras acá cuál es el avance que hay en estos meses en referencia porque es igual a lo que me mostraron allá no veo mucha modificación en la nota no, no, no para en el mes de marzo existieron todos estos impandes que no estaban ejecutados todo el sector de hueves empezó a tener más presión de agua sí eso fue la problemática y me acuerdo que lo vi trabajando ahí en la quina de mi casa bueno por eso no me voy a decir que es lo mismo porque no de hecho se hicieron bueno todo el palme 6 el 7 todo este sector empezó a cortar como más agua de hecho todo el sector 8 el sector que está violeta está trabajando hoy con el agua del troncal lo perdimos todo lo que vos ves acá en comunicaciones ¿cuándo va a tener así? bueno yo te entiendo pero tenemos que hacer lo más importante es que el infra ya pasó ahora queda la parte chiquita que es importante por el territorio pero la obra en sí de romper la calle y hacer todos los conductos ya está hecha ¿sí? y con respecto a lo que se ha hecho lo que se ha hecho lo que se ha hecho en los sectores que pagan en comunicaciones no hay nada hecho me estoy diciendo hay una parte que Castillo sabe mejor que está bien él le va a hacer su sector y se va a hacer pero yo quiero que me lo explique usted porque Castillo sabe pero yo no sé no, ya te lo expliqué te dije que era la de la calle 12 y calle 7 que se va a tomar la presión que comentaba Tatia hace un ratito estaba en el barrio después era una confusión son las 7 y no estaba en el tiempo pero tenés que igual por eso es importante esto a ver si encontramos una salida en la reunión que hacemos mensualmente con los delegados con el grupo del PP se puede traer la participación de equipos técnicos para que a alguien ya es más para los delegados o algo todo para ver el mapa y entenderlo bien pero así podemos avanzar son las 7 que es media hora de sesión y tenemos que salir con los dos de media pendientes de la parte de la parte y de la participación voy a retomar la presentación de lo que corresponde la sesión informativa por lo que le dice vamos se ha continuado con la sesión por favor y se desapareció Derli Derli a la reunión a ver más gente por favor respetemos respetemos el tiempo todo a ver hace 4 horas estamos acá respetemos el tiempo todo y quieto tengo una dinámica si no te has desagrado yo salgo respeto afuera me va a decir respeto vamos señora Silvana vamos por favor de no pero yo de podemos sigamos aunque sea aunque sea si hay algo que sigamos retomamos entonces el cumplimiento de la sesión informativa con respecto al plan de canje que es un plan para todos los sectores del barrio y padre que bonifica repasar los cuantos puntos que hacen por lo menos a la propuesta borrador que nosotros acercamos si no me equivoco el día martes a través del correo electrónico del CGP es el borrador que tiene la copia en la mano de ustedes ahí es una propuesta es una propuesta es una propuesta sujeta a ser modificada por los aportes de cada uno de los integrantes el primer punto como mencionaba al principio de esta sesión antes de que se interrumpa lo que refiere al barco normativo y a los artículos de la ley la ley 61-29 prevé en al menos tres artículos que son muy importantes la implementación del plan CAMPE el primer artículo del artículo 30 delimita quienes son beneficiarios quienes viven todavía en el barrio y quienes fueron empadronados o pueden hacer su reclamo para ser empadronados que vivían en el barrio vecino a ver de Malvinas por favor o sea repete no porque si no es como cuando nosotros estamos viviendo el celular cuando nos manden información los chicaneles que no perdonamos atención presten atención yo sigo agradeciendo quien quiere escuchar sobre todo para después el intercambio el artículo 37 es muy importante para la ley porque es lo que define la solución habitacional y por solución habitacional entendemos la documentación de vivienda o sea un alquiler para una persona que beneficiar no es una solución habitacional en eso está consagrada la ley y el tercer punto que es el propio del canje que pide la ley 71-29 y en ese momento lo redactamos de esa manera que se establezca esta operatoria para que los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de si están en el marco un proceso de reasentamiento como vamos a llegar acá o viven en el macizo en cualquier sector del barrio de poner a disposición su vivienda para acceder a otra vivienda dentro del barrio ahora lo vamos a explicar pero esos son los artículos bien importantes que la ley también está en la página web se la pueden descargar con los comentarios y los pueden buscar desde ahí definición y objeto en términos generales la propuesta que nosotros hacemos para escucharnos a ustedes es definir el canje que se propone como una de las alternativas para garantizar la solución habitacional definitiva a los habitantes del barrio y padre que bonifica en los términos de la ley 69-29 para ello plantea la creación de dos padrones uno para unidades ofertadas de canje es decir para viviendas que se ofrecen o se disponen al canje y otro padrón de familias interesadas en el canje ahora en lo que explica el hábito de aplicación esto es muy importante es para todo el polígono del barrio en todos los sectores del barrio los que están involucrados en esta operatoria no es el sector bajo autopista como por ahí se dice esta es una operatoria en donde involucra cualquier vecino o vecina beneficiaria del barrio sobre el proceso la creación de los dos padrones que es lo que pide la ley por un lado tenemos el perfil que es el padrón de familias interesadas en el canje para ello nosotros proponemos que haya requisitos mínimos que sea estar empadronado que es lo que pide la ley residir actualmente en el barrio que no venga alguien de afuera a participar de la operatoria del canje y encontrarse involucrados en procesos de relocalización ¿por qué es eso? porque si yo Danilo tengo mi casa en la manzana 22 del sector YPF y se trabaja ahí con una apertura de calle y yo no quiero irme a la vivienda nueva dentro del barrio donde me correspondería yo puedo poner a disposición mi interés por acceder a otra vivienda por ejemplo el sector perroviario por ejemplo yo vivo de bajo autopista y estoy en proceso de relocalización a las viviendas nuevas y no tengo ningún interés en irme a la vivienda nueva porque no me gusta porque no me parece porque voy a tener problemas con mi vecino por lo que sea entonces yo puedo poner mi interés inscribirme en un padrón para ir a ver otras viviendas dentro del barrio en cualquier sector del barrio UEMES ferroviario solo propietarios los inquilinos los inquilinos no claro ¿por qué? porque tienen que tener algo para ofrecer el padrón de viviendas ofertadas esto es el FUFOC este es el padrón de las familias que no están afectadas a la relocalización por ejemplo la manzana de los inquilinos que son propietarios en este caso la operatoria permite esta posibilidad para las familias inquilinas que por ejemplo están en bajo propietario con respecto al proceso sobre lo que es la parte del relevamiento del FUFOC que son los padrones de viviendas ofertadas yo por ejemplo vivo en el sector YPF o en el sector comunicaciones tengo mi casa y me interesa ir a una vivienda nueva dentro del barrio como mi solución habitacional con mi título de propiedad con mi infraestructura entonces yo lo que voy a hacer es solicitar inscribirme en el padrón en el FUFOC nosotros como secretaría lo que proponemos y está escrito así en el texto es hacer un relevamiento socioespacial de la vivienda es ir a ver a conocer en qué condición está la vivienda a cuántos metros tiene en relación a cuántas familias pueden a cuántas personas pueden recibir cuál es la situación del servicio de infraestructura si tiene o no tiene un riesgo estructural por ejemplo muy importante si pasó o no pasó por un programa de mejoramiento de vivienda de manos a la obra de fachada de una de las líneas que nosotros tenemos de instalación cuál es la situación de la vivienda antes de que se incluya dentro de este foco después lo que se hace si la vivienda está en condiciones por ejemplo pasó por un mejoramiento de vivienda o no tiene riesgo estructural y está en condiciones está en una vivienda nueva con muchas viviendas de muchos sectores del barrio se publica en el padrón de esa vivienda con las familias y después esa persona espera que la persona interesada vaya justamente a conocer esa opción pero esa persona interesada va a hacer lo mismo se va a inscribir en un padrón se va a acercar a la secretaría y dice yo soy vecino bajo autopista no quiero ir a la vivienda nueva me interesa acceder a la vivienda dentro del barrio porque tengo mi familia en ferroviario entonces me inscribo en el padrón se le hace una actualización de datos del empadronamiento simplemente como para corroborar los papeles de que haya sido censada o si tiene que presentar un reclamo viabilizar ese reclamo que es importante y demás y se le publica en el padrón y ahí justamente esa persona interesada va a tener la oportunidad obviamente que en acompañamiento con los equipos que se creen de la secretaría de vincular su necesidad o su deseo a una vivienda que le corresponda el resguardo de los metros que necesita para poder vivir el resguardo que sea una solución habitacional que después se pueda escriturar que después se pueda conectar el servicio público en todo el plan de formalización que vamos a ir haciendo entonces ese sería el proceso que por lo menos nosotros proponemos para esta operatoría de cambio no es el proceso definitivo es una propuesta que vale bien aclarar no lo tengo aquí pero que toma como antecedente lo que se ha trabajado en Villa 20 en Villa 20 un barrio más de la ciudad también tienen una operatoria de canje escrita se trabajó creo que varios de acá participaron de esa operatoria por lo menos así para el canje de viviendas creo que hay una experiencia de 30 viviendas que participaron de canje de vecinos que generaron ese intercambio nosotros tomamos ese documento como base antecedente normativo que se trabajó con la MGP de Villa 20 y estamos proponiendo este documento borrador para que ustedes lo lean para que podamos hacer las preguntas que sean necesarias y para que lo podamos mejorar en la medida que ustedes consideren de que haya que mejorarse siempre y acá cierro pedimos que sea la consulta de los delegados sea la consulta de los vecinos si saben de alguna familia que esté interesada a ver qué le parece la propuesta generemos este ámbito para darnos tiempo para trabajar en meterle mano con respecto a los desloces de familia no son inquilinos pero en una misma propiedad son desloces que hacen familia aparte y viven piecitas chiquitas porque tienen los precios eso también lo van a tener en cuenta porque por ejemplo en la sector de la 22 es lo que más sucede ¿no? 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 Malvina yo fui anotando les digo si hablo quedado fuera Mireya se habló Malvina María Tomás Maciela ¿no? ¿no te pediste ¿no? bueno no nos abría esta tarde ¿no? 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 la compañera habla habla con el cliente si habla ¿me a qué manda? yo no no ya le dio la palabra si esta chica es el término la verdad si no vale Daniel va a ser que está bueno ahí no tiene la palabra Daniel Daniel con el tema este del CAF que también También ir viendo el tema de las aperturas de calle, el tema de los pasillos. Yo tengo varios pasillos, yo lo había comentado antes, no sé si a vos, Danilo, a quién. Hay vecinos que me preguntaron de que si hay alguna opción de que ellos puedan irse a las viviendas. Me dice, Marina, ¿vos ves cómo vivo yo? Es un pasillito así que yo entro justo y ella vive acá, acá hay otro vecino y arriba viven dos pisos más. Me dice, hay una posibilidad de que yo me vaya, me mude de acá, me dice porque esto no es vida, Marina estoy encerrada, no le llega el sol. Es muy jodido, aparte que ella es mi duda y tiene cuatro chicos. Yo le dije, mira, yo voy a averiguar, le dije, yo no sé, no te puedo dar una respuesta ahora, pero lo averiguo, consultarlo por favor y cualquier cosa tenerme al tanto porque a mí me interesa. Es una aclaración bastante antes de ser. Esta es la sección informativa y ahora un lado, el caudo a los miembros de este espacio de volver al barrio, poder comentar, levantar dudas y en la sección que estemos laburando el tema se agregará, se cambiará. Nosotros hay muchas cosas que no vamos a tener respuesta porque lo presentamos para una vez. O sea, si vamos a ir al caso a caso, yo digo para que nos ahorremos... Hay 10 personas mandadas. Y viceversa en realidad, ¿no? No. Ustedes se llevan nuestras inquietudes y nosotros... Es que esto, Mireya, esto se confusa entre todos, no lo traemos como usted dice. Traemos un borrador para que se discuten más en la experiencia del ICE-20 y lo trabajemos. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuál es la idea para los inquilinos? Yo lo que quiero saber es... Ah, no está, te dejo de eso. Sí, pero yo soy inquilino. ¿Y qué tiene que preguntar? Y yo sé que abajo del puente hay mucha gente que se mudó a casa nueva y hay mucha gente que son inquilinos y me piden que se vayan, ¿no? Y también hay gente que vive como una familia asinada. Son unas familias que tienen dos, tres familias y me preguntan si ellos pueden dejar su casa y se van a la vivienda nueva y cómo va a ser. Porque ellos viven... son desglosios familiares, o sea, viven muy mal porque son muchos de familia y es poco el terreno que tienen y no pueden construir algo arriba. Entonces, ¿cómo va a ser el tema? Porque yo puedo... yo vengo y planteo lo que me piden los vecinos, pero ahora estoy escuchando que esto no estamos... O sea, es como que estamos... nosotros con todo emoción en lo que estamos haciendo y después vamos a ir trabajando. Porque el otro tema es... también escuché el empadronamiento. O sea, la gente se tiene que empadronar a su fuerte, a ver si le toca o no le toca. Hay que ver si hay gente... o sea, ¿cómo va a ser el tema de la visita? O sea, la gente que no quiere ir a vivienda nueva puede ir a ver una casa y si le gusta puede arreglar directamente o la negociación la hacen ustedes. O sea, hay varias cosas pero que de acá no creo que no me voy a llevar nada. O sea, quiero una reunión por sector y porque hay muchos compañeros que quieren distintas cosas en cada manzana y estaría bueno que no solo yo y Chicha tengamos todo el peso, sino que en nuestra reunión en el sector también se plantea estos temas para poder trabajar cada delegado de su manzana. No solo por eso, sino a mí me preocupa la manzana 5, que sabemos que hay una particularidad de calle importante. Entonces, no se está trabajando y nosotros necesitamos hablar con los vecinos en conjunto, obvio, eso lo van a hacer ustedes también. Pero son muchas cosas que enfocan estos temas, así que son importantes y no es de la noche a la mañana que se va a poder hacer eso. Imagínate, desde el 2009, acá está el Facundo que estuvo trabajando en la ley y mirá cuántos años pasaron y mirá, estamos urbanizando y bueno, se ve el cambio, pero también son cosas muy importantes, esto es lo que se está planteando y nada, quiero llevarle, yo hoy no me voy a ir con ninguna información, pero sí, te voy a dejar todas las emociones que tengo de todos los reclamos que tenemos en nuestro sector. ¿Todo más? Es el valor, después Iván. Se mencionan dos cuestiones respecto, Gabi primero habló del master plan y después Malvin habló de qué sucede cuando son las montanas que requieren un mojamiento o donde va a haber apertura de caja y demás. Entonces, eso también habría que ir discutiendo porque, ¿qué sucede si se muda una familia a través del operatorio de caja y luego esa familia tiene que ser mudada nuevamente por una apertura? Entonces, estaría bueno que mínimamente haya una descripción de cuáles van a ser las aperturas y cuenten cómo se va a hacer con el comportamiento y demás para ver cuáles son las familias que están en condiciones de afrontar. Vamos a hacer un doble que se diga. Claro, eso por nada. Después, ya que dijeron que tomaron como modelo el de la 20, hay dos cosas que se pueden incorporar que ustedes no han encontrado, se van a preguntar por qué. Una tiene que ver, que dice, el IBC podrá excepcionalmente entrar a un subsidio de hasta el 100% del costo de la vivienda estará adjudicada por el canje según lo que terminen las características de los familiares. Eso. Después, en la IBC también se detalla, en la Bija 20, el costo y el financiamiento de acuerdo a la ley de la Bija 20, que es la 57, pero sí. Estaría bueno que la detallen también, en esta que hicieron ustedes, para dar más claridad y transparencia. Estaría bueno también que para la próxima traigan el acta de acuerdos entre las partes, que es algo que se menciona, pero que no están en los anexos. Y lo podemos escuchar. Y... No, 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 no. Gracias. Ahí los apunté y vamos a responder. Silvana y el otro. Bueno, yo quería hablar del artículo 7. Es muy bueno que lo entregaran antes para leerlo, porque lo pudimos analizar un poco. En el artículo 7 hablan de... Un requisito para anotarse al fútbol es la limita de matrimonio, certificado de convivencia o de divorcia. A preparación. Quería saber para qué... Ahí me anoto yo. O hay que empezar a instalar una posibilidad de género en la organización, o no sé, porque también puede ser, no sé. Quería preguntar para qué, en el artículo 13... En caso de dejar la propuesta, deberán dejar la unidad funcional libre de ocupantes y enteres. Quería preguntar si se iban a ocupar de la mudanza, como hacen en el sector bajo coquita, o lo tienen que hacer los propietarios. En el artículo 14, que dice aceptar la subrogación de derechos sobre el beneficio de la vivienda nueva. Quería preguntar por qué. Y si el lugar en el que se mudan después se relocaliza, que fue lo que planteó Tomás. Después en el artículo 15, bueno, colaborar en los procesos de mudanza. ¿Por qué no se hacen cargo ustedes del tema de las mudanzas? Lo mismo. Y después, ¿qué pasa con viviendas que tengan actividad económica? O sea, que tengan algún negocio, o las organizaciones sociales, que por ahí tienen alguna vivienda, si pueden entrar porque no se habla de ese tema, en el tema del plantaje. Después, con el tema del formato, ustedes hablan de la ley 69, ¿verdad? Pero hay muchos vecinos que vienen a los que no están informados o no tienen la ley. Y también se habla del título tercero, el artículo tanto. O sea, la gente que está participando activamente de los EPS, no tengo esa información. Pero un vecino común que vuelve a sexto y le dice que en el artículo tercero, en el artículo 30, no lo va a saber buscar y no va a entender lo que ustedes están viendo proponerles con el tema del plantaje. Me parece importante, y aparte de decirlo ahí como en el artículo de Anilo, los artículos 30, 37 y demás, que se especifique bien acá, bueno, es el artículo tanto, bueno, detallarlo abajo, o si no abajo, en un asterisco, que dice el artículo, como para que los vecinos tengan una mayor información y puedan entender todo esto que muchas veces es muy técnico para los vecinos comunes. Eso nada, ya pensé. Gracias, Ivana. Gracias, Ivana. Gracias, Ivana. Gracias, Ivana, por favor. No, estoy en el mismo compreso que decía, porque lo está, lo está, si bien conocía a Tomás, y yo en el plantaje, me llevan a otro lugar y después hay una apertura de calle, ¿yo qué hago? Tengo que buscar otro destino, digamos. Yo creo que se tendría que empezar a trabajar con un plano, como el master plan que lo mencionó Gaby, para empezar a trabajarlo... Siempre lo pedimos eso. ...ya encaminado con un bien donde que sabemos que, y todo con la apertura de calle, empezamos a trabajar para que lo encine la vecina, sea consciente de que también va a haber una apertura de calle y ella tiene la posibilidad de elegir dentro del barrio o en las viviendas nuevas, con respecto a eso. Ahí va a haber una respuesta. Y con respecto a lo que planteó Marilina hace un rato, que a una vecina le preguntaba si podía acceder a ir a otro lugar, si en el pasillo le tocaría calle. A mí varias vecinas me preguntan si pueden hacer eso porque ya habían escuchado el plantaje, que se había hablado en su momento. Pero nada, que sea, digamos, el plantaje de calle consiste en la ley 3037, tal cosa, y abajo, en un color más resaltado, en qué artículos vendrán a la vecina ciudadana para que se pueda tomar en cuenta, para que el vecino sea consciente a lo que le viene, a lo que le espera. Y no tomarlo ese de que vas a pagar 50 millones acá, 30 millones acá, y el otro 20.000 acá, que es más para confundirnos. Así que es eso. Como la ley comentaba, es que no se le quieran. Igualmente, yo tampoco entiendo cómo van a ser, o sea, el beneficiario que se muda a una casa de otra persona que se va a mudar a la casa de las viviendas nuevas. O sea, el beneficiario que se muda a una casa, el mismo macizo, perdón, no olvidé, me hizo acordar este... Hay varias sesiones que vamos a trabajar. ¿Cómo van a implementar? ¿Quién le va a tener que pagar la casa también? ¿O solamente que se muda la vivienda nueva paga? Porque debería ser casa por casa, si van a localizar a la vivienda, debería ser casa por casa, y la persona que se muda a la casa de las viviendas... Ahora, ahora, una de las 20 semanas, si te escuchamos, quizás no yo lo he equivocado. Ahora, si me da la vuelta, no te lo podemos. No, bueno, sí, yo también te estaba haciendo por un... Justamente, con respecto a esta línea, bueno, yo no sé si lo hiciste ya lo hiciste vos, así que no lo voy a volver a repetir, porque claramente no es ahí. La inquietud que me estás generando directamente son qué pasa con los inquilinos, que hoy es bastante preocupante directamente el estado de los inquilinos, más por el tema de la pandemia, que claramente hay muchos inquilinos que han dejado su vivienda, han tenido que dejar directamente de adquirir el lugar, porque ya aumentó directamente ese lugar, y ese inquilino no es porque está ahí, porque quiere estar ahí o porque le gusta estar directamente adquiriendo, sino que no pudo acceder a un inquilino de una vivienda. O sea, yo, ¿qué tiene pensado la Secretaría de Legislación para los inquilinos? Acá y adelante, o adelante, o adelante en el futuro, directamente a una rama que se completa directamente a los inquilinos, entendiendo que son beneficiarios también porque fueron pensados y están directamente dentro del padrón de los inquilinos. ¿Qué es lo que tiene pensado la Secretaría? Con respecto a qué alternativa tiene para dar esa respuesta a los inquilinos. Lo otro es, ¿cuál va a ser el criterio directamente del plan PANFER? ¿Quién va a ser el criterio directamente para hacer la operatoria del plan PANFER? ¿Cuál va a ser el criterio directamente si yo tengo mi casa y tengo que haber una vivienda nueva, yo tengo que haber una vivienda de otro vecino? ¿Qué va a tener el criterio de esto? Con respecto a eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser la operatoria? ¿Qué pasa si se llega directamente a separar directamente la Secretaría, que tiene la operatoria del plan PANFER? ¿Qué pasa si se llega directamente a separar directamente a la Secretaría, que se llega a notar muchos vecinos porque tienen un pedido que las viviendas les gustan, o por ahí las vieron? Son puertas a mil cosas. Si puede llegar directamente a separar directamente a la Secretaría, se pueden dividir muchos vecinos de lo que se han pensado. ¿Qué es lo que tiene que estar en el principio de la operatoria del plan PANFER? Con respecto a eso, porque hay que dar la solución, porque la solución que hoy están dando a los vecinos son de 1.200 viviendas, 5.200 viviendas, 5.200 viviendas, 5.200 viviendas, 5.200 viviendas, contando con la containera, para una población de 55.000 personas, digo, o sea, nos estamos hablando menos del 10% que estamos dando la solución directamente habitacional respecto a eso. ¿Qué pasa con el 90% de los vecinos y vecinas que están directamente todavía con la visión de infraestructura que estamos cargando en el núcleo del tema del agua, o el núcleo del agua, o el núcleo del agua? ¿Qué pasa con la vivienda que están teniendo? ¿Qué pasa con las vecinas y vecinas directamente que viven en sus casas, que están hacinados, viven en una 4x4, que viven 2 o 3 familias directamente, y son talleras generaciones? Digo, eso es el tema de lo que pasa. Tiene un montón de cosas directamente. ¿Cuál es una planificación? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la planificación? Y esto, bueno, lo había dicho ya Silvana, es que está de acuerdo de las partes, digo, porque le tira directamente la propuesta de la Secretaría, y también el tema es el tema del pago, directamente, si se le reconocería directamente a la persona que estaría mudando a la vivienda nueva, o si le estaría, si le estaría, si le estaría. Yo termino de hacer la idea, y después si querés comentarla, es que eso también me llama un poco la atención, y me preocupa, digo, para sacar por todos, nada más que pueda llegar a ver o levantarse, digo, hasta la hora de decirles más que nada informativo, pero hasta la hora de llevar tranquilidad también a aquellos vecinos que se valen, se olviden, se les hagan a sacarte. ¿Cuál es la alternativa? Digo, yo no voy a mi vivienda, yo no voy a mi vivienda nueva, se van a pagar directamente a mí, y no se van a hacer fotos de vivienda. Gracias, Walter. Dale, nos vemos, gracias. A ver, a ver, a ver, un poquito. ¿Ya qué le va a responder a Walter? Sí, no va a responder. A ver, yo, yo, a ver, yo... Me parece que ya el clima... Sí, sí, vamos a estar muy cansado. Hoy es viernes. Yo tengo bastantes... El chico tampoco le habló. Le hice al borrador que ustedes mandaron. Lo que me gustaría, primero, decir es que... Es un tema sensible, digamos, porque dispara a muchas... Mucha gente que puede tener ilusiones de cambiar su vivienda, digamos. Por ejemplo, el caso que comentaba Malvinas no es un caso para ese, porque tiene que haber una persona que canjea su vivienda y nadie va a querer ir a vivir al pasillo. Entonces, que no caiga una bola de que esto va a ser la solución de nada, digamos. Entonces, para darle la medida justa, digamos. Porque después, si no, empiezan los malos entendidos, y se termina haciendo un quilombo con eso. Ahí, incluso, tiene la particularidad, digamos, de que profundiza una desigualdad, que es... Que ya la charlamos muchas veces, que los vecinos, que son inquilinos, y tuvieron la suerte de parar en la autopista, tienen un beneficio que no tienen los inquilinos del resto del macizo. Entonces, esto es parte de lo mismo. Por eso le apeñía la pregunta, digamos. Dijimos, no, los inquilinos no pueden entrar a jugar porque lo tienen que poner, digamos. Porque en realidad la propiedad es de dos. Entonces... Hay alguien, hay que... Para muchos inquilinos. Para muchos inquilinos. No, los bajos dos vistas. Sí. No todos, pero... No todos, por favor. No, pero por eso. Yo puedo que no lo digan a... No, 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 mirá. Yo quiero contestar esos frutos que son muy importantes. Porque lo que digo es, lo que digo es... O sea, lo que vamos a hacer organizado es qué porcentaje del barrio. Por eso, no entran los inquilinos. Tenemos casi la mitad de inquilinos de población rural. El 40%. No entran, digamos. Esa. Uno de los grandes desafíos es pensar qué va a hacer este objetivo para dar la respuesta a los inquilinos. Para dar la respuesta a los inquilinos. Para dar la respuesta a los inquilinos. Voy a sintetizar y contestar todo el mundo. Rápido. ¿Tenemos que están en grabar? A ver, yo tengo... Después los intercambiamos. Yo mando un borrador. Tenemos todas las observaciones. Y tengo un montón de observaciones. Pero digo, esa situación, digamos, puede despertar muchas ilusiones. Entonces, manejémoslo porque... Tengo miedo de que eso después sea una hora, digamos. O que la gente piensa que puede cambiar. Y que se vaya una falsa disinformación. La otra cuestión es... La operatoria del canje... Hay muchas cosas. Pero nos parece que alguna se entra en esto. Nosotros en la ley no dejamos dicho dónde iba específicamente la apertura de calle. Justamente porque en ese momento se decía... Veamos dónde es más fácil. Por ahí hay una sola propiedad que estropear, etc. Pero no quedó claro. Pero a lo mejor no se sabe qué universo va a poder ser, en realidad... ¿Va a poder entregar su vivienda? Porque por ahí va a pasar una calle o no. ¿Puede estar dentro de la operatoria o no? Entonces, digamos, eso es el tránsito que lo pasemos a definir. Son muchas cosas que te digo... Dejamos de estar algunas que se plantearon en el término general y son muy importantes. Recuerdo que en la próxima sesión deliberativa... Él tenía la palabra... ¿Va a cortar la luna que por respeto... Claro, dale, dale. De hecho, cierra un poco lo que decía él. Inquilino en estado de hacinamiento que no está afectado ni a abertura de calle ni bajo autopista. Ahí voy con eso, ahí voy con eso. Ahí voy con eso. No, que se va a cortar la luz. Muy importante. Vaya, un primer plano de grande. En línea, sobre las que hablamos recién, fíjense que nosotros en la definición que proponemos, el canje, Chicho, el canje, es una de las alternativas para garantizar la solución habitacional. En términos de la comunicación en el barrio, no es la solución habitacional. Es un canal posible para que una familia que no quiere ir a vivienda nueva pueda seguir viviendo dentro del barrio y que una familia que quiere ir a vivir a una vivienda nueva pueda hacerlo. Es una alternativa, es un camino posible. Eso. Dicho eso, muy importante. Sobre la situación de desglose que lo primero que trató está aquí Mireia. Una familia que vive en una casa y de repente vive en una casa que son 20 metros cuadrados y son 8 personas que están en una situación de hacinamiento si esa casa está en condiciones de poder ser ofrecida, va a poder ser ofrecida y esa familia va a acceder a una vivienda acorde a la necesidad de su grupo familiar. Van a entrar dentro del plan campo. Pero no es toda la familia. Hay algunos. Moré de las 8, o tres, dos, tres que sigan. Por eso, hay de acuerdo a la composición del grupo familiar. Pero siempre y cuando que esa familia pueda ofrecer su vivienda, la vivienda esté en condiciones, haya pasado por un mejoramiento, lo que sea, y se puede ofrecer, esa familia va a poder acceder al plan campo. Entonces, y eventualmente, solucionar su situación de desglose. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos viviendas que no son de 20 metros cuadrados, son de 90, 100, 120 metros cuadrados de acuerdo a la necesidad. Pero por eso, es una situación que puede resolver. Y quizás el inquilino que se va a mover a una vivienda es una sola persona. Entonces, ahí machea o se vincula la necesidad. El término, es muy importante, sobre el tema de los costos de financiamiento. Los costos de financiamiento, nosotros lo escribimos en el último artículo, son los idénticos de la ley. No hay que detallarlo. No hay que detallarlo, pero es lo mismo. Yo voy a contribuir a la medida de la vivienda que voy a formalizar. Yo voy a formalizar la vivienda que me mudé, voy a formalizar en función de eso. Pero los términos, las condiciones son las mismas que le dicen. No hay ningún tipo de profesionalidad. Por eso estoy contestando. Por eso estoy contestando. Si me dejan, no voy a poder terminar. Seguí, danilo. Entonces, los términos de las condiciones son exactamente las mismas y no es que alguien paga más y alguien paga menos. No, es lo mismo. Yo pago en función de lo que voy a formalizar. En vez de formalizar esta casa, me mudé a esta casa o voy a formalizar esta casa. Eso es muy importante. En términos de quién acompaña a los vecinos, muy importante, la Secretaría, la Secretaría sería la cabeza, esta es una resolución de la Secretaría y un acto administrativo de la Secretaría en la cual nosotros somos la autoridad de privacidad y tenemos que acompañar en el proceso de inscripción de los padrones, en las visitas a las viviendas para que las familias conozcan, en el ofrecimiento de las viviendas. Es un trabajo y después nuestra capacidad administrativa va a estar justamente acorde a la parte que haya y eso se va a registrar. Es muy importante el cariño porque somos nosotros los responsables de la parte operativa de todo esto. En último lugar, perdón, en siguiente lugar, el acta acuerdo es muy importante, no vamos a esperar hasta la autosucción. El día martes vamos a remitir que ayer documentamos, creo, el anexo que es el acta acuerdo que es justamente el documento que ya se nos pidió, que es el anexo de esta operatoria, que es lo que van a terminar firmando las partes, los vecinos en acuerdo. Yo acuerdo dejar mi casa y ir a una vivienda nueva, yo acuerdo dejar mi derecho y ir a una vivienda nueva, voy a la vivienda en el barrio. Ese documento que se va a firmar se va a poner acá también para poner en consideración, lo vamos a estar pasando el día martes de la misma manera que el borrador. Con respecto a la situación de por qué se pide la situación de matrimonio, es una cuestión legal, ¿sabes por qué, Silvana? Simplemente porque cuando una familia va a dejar su vivienda, tienen que estar todos de acuerdo y poder presentar la documentación que si hay una familia que están casados que después no ven nadie a reclamar un derecho sobre esa vivienda cuando ya hay otra familia viviendo, ¿entiendes? Entonces presentan los documentos y dicen, bueno, yo tengo, estoy casado, tengo otra persona que recibe conmigo, y demás, estamos de acuerdo en dejar la vivienda y eso evitamos que después haya un conflicto con la reclamación. ¿Documento y sueldo? ¿Cómo? Y con respecto a... Hay cosas que... Perdón, lo termino, después hay que modificarlo o se modifica. No hay propuestas pero estoy intentando responderlo. Y con respecto a la educación de la pago de recibo, sueldo o de declaración de ingresos, nosotros siempre intentamos en todas las intervenciones de lo que es vivienda hacer un registro de eso porque después lo cruzamos y vemos cuál es la capacidad. Ustedes recuerdan que la ley, todos los vecinos y vecinas van a pagar en función de lo que pueda. En ese sentido, hacer ese seguimiento para nosotros no es lo mismo darle una vivienda a una familia que tiene un recurso blanco, un ingreso, trabajo, que una familia que no tiene el ingreso. A esa familia es que cada una demanda de la vivienda es otra solución laboral, es otra la solución. Por eso nosotros siempre en las intervenciones de vivienda pedimos una declaración de ingresos y tienen recibo un gajo y conocer cuál es la situación socioeconómica de la vivienda. Y con respecto a los inquilinos, con respecto a los inquilinos, es muy importante lo que planteó Huato, lo que planteó Facundo. Esto es un alternativo para la solución laboral. Nuestra idea, todas las familias inquilinas que son beneficiarios del barrio tienen que acceder a una solución habitacional. ¿Y qué es una solución habitacional? Lo que dijimos recién, que resulta adjudicatario no vivienda en la vivienda entre una vienda. ¿Cómo va a ser eso para nosotros? Quienes no puedan entrar a un proceso de relocalización o por el plan canje justamente estar afectado por el proceso en el marco de la formalización. Cuando nosotros vayamos a escriturar del otro lado sin inquilinos hay un propietario. Nosotros tenemos una propuesta, así como tenemos una propuesta de canje, tenemos una propuesta para trabajar la formalización, es decir, todo lo que sea el rendimiento de vivienda o la compensación o la formalización, cuántas viviendas se pueden formalizar. Entonces, es una propuesta que va a venir de la mano de la operatividad de canje sino de la formalización. Es decir, ¿cómo vamos a escriturar la vivienda del barro? Le vamos a escriturar las siete viviendas y las siete viviendas, le vamos a escriturar una vivienda, entonces, del otro lado están las familias de las inquilinas. Entonces, ese trabajo de formalización, de circulación se va a ir dando así. parte del problema y parte del problema, gran parte se va a poder resolver y se entendemos nosotros que, en principio, como el inquilino, pasando del inquilino beneficiario, pasando a un proceso de formalización de la vivienda. Pero con esto no quiero asustar a nadie, no es que vamos a quitar las casas a nadie, a nadie, simplemente que se va a ver en el trabajo de formalización. En el basuro, en el basuro, en el basuro, en el basuro. Pero vosotros trabajamos bien. Y después, no me quiero olvidar de esto que planteaba Silvana, estamos completamente de acuerdo y de hecho, el gran trabajo que hicimos nosotros en el marco del proceso de la ley fue todo el tiempo habilitar un proceso que sea, y hay que mejorar un poco, de que sea comprensible para el pueblo vecino. Donde no sea comprensible, en el estamos hablando. Así que yo le pido que este mismo documento de las propuestas como borrador que se va a estar trabajando por ahí se pueden articular en la mesa de comunicación para que compararas mucho más sencilla que esta de qué se trata de lo que estamos hablando. Está bien detallado, lo único son los artículos. Pero por ahí lo... Los artículos que no tienen las leyes son los artículos. Es muy importante eso. Los artículos son los artículos que son los artículos. Lo ponemos aquí de letra, ahí el hecho de comunicación sabe mucho más que yo de eso y seguro que va a ser. Con eso estamos. Esperamos que esto se pueda hacer más fácil. Estamos trabajando traer propuestas, la verdad que lo que pedimos son propuestas de modificación, propuestas al borrador. Vamos a estar mandando el acto también como anexo, así que esperamos que esa devolución como para poder debatir propuestas de modificación. una sola cosa. Un subida, un subida. Tenemos la gente de seguridad del ministerio que tiene que cerrar y han de derecho y nos va a pagar la luz. Tenemos a Pablo, a Luciano, a Gabriel, ¿podemos redondear? No, 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 no. No, 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 no. Seguimos a los seguidores. Vamos a la próxima. No, 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 no. Ya no están echando acá. La próxima. No, 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 no. Es muy importante el sistema, perdón. El relevamiento socioespacial que se le hace a la vivienda que se ofrece justamente entre otras cosas tiene que contemplar que esa vivienda no pase por una apertura de calle. Es cierto lo que plantea por público que la ley si bien demarca dónde son las 53 aperturas de calle por manzana tiene un más o menos metraje de parcela para trabajar territoriamente. Bajo ningún concepto una vivienda se va a poder ofrecer para salar de esa institución en una vivienda que está dentro del radio de la apertura de calle que explica la cicatriz. No creo que si tiene un salido para hacer la apertura de calle de Alilor para hacer varias cosas. ¿Se sabe dónde son las aperturas de calle? Por eso. ¿Cuáles son las aperturas de calle? Están en la lección. Cerremos bien el revolucionario. Una cosita solo para la vez que viene porque quedó. El tema de la compañía 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 de Mario como para que no tengamos quilombo el año que viene. como para... La cosa de sesión ¿eh? ¿Por eso? ¿Seguimos? ¿Se usó la parte o lo claras? ¡Cancen la apertura de los ojos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.